HP. ¿No esperaba que el señor oscuro se convirtiera en mi mejor amigo 201? ¿Dumbledore le creyó a Moody? ¿Dumbledore alguna vez tuvo dudas sobre la identidad de Moody? Sepulus no lo sabía. Suspiró, se dio la vuelta y entró en la tienda. Cedric fue colocado en la cama a un lado por Madame Ponfrey, la cual estaba cubierta por la cortina, pero al mirar la silueta proyectada en la cortina, Sepules pudo ver que Madame Ponfrey estaba aplicándole medicina a Cedric. El año pasado fueron dementores, este año son dragones de fuego. ¿Qué exactamente están tratando de introducir en la escuela? Probablemente la señora Ponfrey estaba furiosa, por lo que sus movimientos no fueron precisamente suaves. Sepulus escuchó claramente la dolorosa inhalación de Cedric. ¿Duele? Eso es todo lo que duele. Sepulus también escuchó a Madame Ponfrey predicar enojada. Si te duele, sabrás que el torneo de los tres magos no es divertido, y entonces sabrás que no debes inscribirte para correr el riesgo a la ligera. No escuché la voz de Cedric. Supongo que fue porque Cedric no se atrevió a hablar porque tenía miedo. Serpreus tosió. ¿Puedo ir a echar un vistazo, señora Ponfrey? Tiene una buena relación con Madame Ponfrey, probablemente porque trabajó duro para ayudar al ala médica a sobrevivir a una gran cantidad de pociones, lo que alivió gran parte de la carga de Madame Ponfrey. Pasa Madame Ponfrey escuchó la voz de Sepulus y abrió la cortina. Oh, ¿vienes a ver a Cedric? Si dijo Serpreus con una dulce y obediente sonrisa en su rostro. Estoy aquí para ver a Cedric. ¿Puedo entrar ya? ¿Vamos? Madame Ponfrey le cedió su asiento a Sepulus. Llegas justo a tiempo. Calculo que varios guerreros serán escaldados por el aliento del dragón esta vez. A ver si tienes tiempo para preparar alguna medicina para las escaldaduras recientemente. Repongamos la reserva médica en el ala del hospital. No quiero ir a ver al profesor Slepe. Pedirle al profesor Slepe que haga medicina, aunque el profesor Slepe seguramente estará de acuerdo, seguramente vendrá con algunas expresiones y modalidades desagradables. Así que no es de extrañar que la señorita Ponfrey no esté dispuesta a acudir al profesor Slepe. Con un sustituto como Serples, es natural encontrar a Surples. Todo lo que necesita hacer es sumar puntos a la casa Sleiterin. Ah, y también hay un salario, pero Dumbledore pagará el salario, no tiene nada que ver con ella. ¿Cómo está la situación afuera? Madame Ponfrey frunció el ceño y miró fuera de la tienda. ¿Cómo están los otros guerreros? No vi cuál era la situación, sonrió Serples en tono de disculpa a Madame Ponfrey, vi que Cedric estaba herido, así que vine aquí primero. La señora Ponfrey dijo lo, asintió y salió a echar un vistazo. Sepules abrió la cortina y entró, viendo a Cedric acostado en la cama del hospital, con su hombro izquierdo cubierto con un ungüento espeso. ¿Cómo va todo? Sepules volvió a cerrar la cortina y aisló un pequeño lugar tranquilo. ¿Te duele? Afortunadamente, me duele la primera vez que me quemo. El rostro de Cedric todavía estaba un poco pálido y sus labios no estaban ensangrentados. Obviamente, la situación no era tan fácil como decía. Es una pena que no podamos comer juntos. Pastel de cerezas. La señora Romestad no moverá la tienda de inmediato, así que ¿por qué preocuparse? Serples se inclinó y examinó más de cerca la herida de Cedric, luego sacó una pequeña bolsa de su bolsillo y la tocó. Un objeto cortado salió y fue entregado a la boca de Cedric, sujétalo. ¿Qué es? Cedric lo sostuvo obedientemente en su boca. Sintió que su boca estaba ligeramente amarga, pero después de acostumbrarse, se sintió fresca y dulce. Es para aliviar el dolor. Lo llevé conmigo esta mañana por si acaso, pero no esperaba que fuera realmente útil. Serpulus extendió la mano y jugueteó con las botellas y frascos que estaban junto a la cama de Cedric. Estás muy quemado. No importa, ya le he cambiado la medicina casi tres veces, he tomado dos tubos de medicina y ya casi está curado, pero te dolerá y picará durante los próximos dos días, así que ten cuidado de no tocarlo. Cedric se rió de dolor. Lo que dijiste es exactamente lo mismo que acaba de decir Madame Pomfrey. También trabajé a tiempo parcial en el Alamérica, ¿de acuerdo? Serpulus también se rió. Todavía me pagan por hacer medicinas. Un tubo de medicina básica cuesta 10 caps, y un tubo de medicina complicada cuesta 50 knaps. Es un galeón de complejidad. Cuando estaba en segundo grado, podía encargarme de más de una docena de prisoles al mismo tiempo. Primero ayudó porque el profesor Snape le pidió que lo hirviera y practicara sus habilidades. Más tarde, el profesor Snape descubrió que era muy bueno preparando esta poción diaria, Serpulus, por lo que lo envió a Madame Pomfrey para que preparara la poción. Aunque las medicinas hervidas no son difíciles, son la base de lo básico, pero cuando la acumulación alcanza un cierto nivel, se producirá un salto cualitativo. En el proceso de hervir y hervir, Serpulus obviamente puedo sentir que estoy más cómodo controlando el fuego y manipulando materiales medicinales. Así que ahora él vendría al ala médica para ayudar cuando no hubiera nada malo, y ganaría algo de cambio para comprar algo de carne seca para alimentar a Natasa. Serpulus está aquí con Cedric. La insonorización de la tienda era normal, o podría ser que la gente afuera gritaba demasiado fuerte y el rugido del dragón era demasiado fuerte, por lo que tanto Serpulus como Cedric podían escuchar claramente lo que estaba sucediendo afuera en la tienda. Fleur debe haber usado algún tipo de hechizo para dormir. Aunque el efecto no fue muy bueno y no logró poner al dragón a dormir con éxito, aún así le dio tiempo suficiente a Fleur para arrebatarle con éxito el huevo de dragón al dragón verde galés. Pero el aliento del dragón finalmente escaldó la espalda de Furon y quemó el cabello de Furon. Antes de la competencia, el cabello rubio de Fleur le llegaba hasta la cintura. Después de la competencia, se lo quedó corto hasta las orejas. Furon parecía muy enojada, mientras que su hermana estaba acostada junto a su cama para consolarla. El tercer jugador fue Crum. El juego de Crum terminó rápidamente y casi no sufrió heridas. En menos de diez minutos, ya había entrado en la tienda al lado de Wolfe. Todo salió bien. Crum parecía tan relajado que Serpress no pudo evitar hablar. Todo salió bien, sonrió Crum a Sepulus, usé el hechizo de ojo, así que solo tuve que esquivar, pero al final el dragón atacó indiscriminadamente porque no podía verlo y lo aplastó bajo sus propios pies. El huevo de dragón de Shaozen probablemente perderá muchos puntos. El hechizo del ojo es un hechizo que se utiliza específicamente para atrapar dragones. Básicamente, se necesitan una docena de magos para usarlo en un dragón y cegarlo temporalmente. ¿Crum es tan fuerte? Sepulus no pudo evitar quedarse atónito, entonces sería un desperdicio de su talento convertirse en jugador de Kidditch. No es tan poderoso, Wolfe vio lo que Sepulus estaba pensando y no dudó en demoler a Crum, resultó que era su contraparte profesional. Tenía un domador de dragones entre sus antepasados. Durante el tiempo de descanso después del partido, el estado de ánimo era definitivamente diferente al de cuando esperábamos que comenzara el partido. Varios jugadores y sus familias o amigos estaban de buen humor y charlaron algunas palabras en la carpa, y luego todos escucharon la música afuera de buen humor. Noticias del juego de Lake Porter. Fue bastante animado. A través de la fuerte voz de Ludo Backman, varias personas en la tienda pudieron escuchar claramente lo que Harry había hecho, y también pudieron analizar y analizar lo que Harry planeaba hacer a continuación. Harry usó una versión mejorada del hechizo volador para obtener el rayo de fuego. Esa es una buena idea, Crum se sentó en la silla pensativamente, escuché que Harry Potter afuera es el buscador más joven en la historia de Hogwarts. Sí, él es el buscador del equipo de estudiantes de Gryffindor, y este ser Preus señaló a Cedric que estaba acostado en la cama también es el buscador de Ufflepuff. Mano, Harry no lo derrotó el año pasado. Cedric sonrió un poco tímidamente. Los ojos de Crum estaban llenos de entusiasmo. ¿En serio? Entonces, cuando tengamos tiempo, podemos volar un par de vueltas juntos y jugar juegos amistosos o algo así, traje mi escoba y Wolf vino conmigo. Fleur también se sumó a la conversación. ¿Te gustaría jugar al Kidditch? ¿Puedes traerme uno, yo soy la bateadora? Sin duda, los temas en común pueden acercar a las personas. Todos tenemos la misma edad y acabamos de robar huevos de dragón de debajo de las garras del dragón, por lo que nos conocimos rápidamente. Cuando Harry fue quemado y enagrecido por el chorro de fuego del dragón y Sirius y Hermione lo ayudaron a entrar a la tienda, varias personas lo saludaron muy amigablemente. Harry se quedó atónito por un momento. También se limpió la cara con sus manos oscuras, logrando que su rostro, ya oscuro, se volviera aún más oscuro. Es tan lindo. Fleur elogió, tomando un pañuelo de sus brazos y entregándoselo a Harry, incluso me enojé cuando supe que ibas a participar en la competencia. Todos fueron elegidos con gran dificultad. Guerrero, ¿por qué un niño como tú salió a mitad de camino? Pero ahora parece que eres bastante poderoso, ese es el colacuerno húngaro. Harry quedó tan sorprendido por esta repentina amabilidad que no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Inconscientemente tomó el pañuelo que le entregó Fleur, pero por un momento no supo si realmente podría usar ese pañuelo para limpiarse. Parecía que acababa de terminar de cavar. Cara de carbón. Gracias, gracias a Harry le agradeció un poco torpemente, sosteniendo el pañuelo en su mano. Hermione, por su parte, se mostró flanca y sin ceremonias. Después de darle las gracias a Fleur, mojó su pañuelo y lo puso sobre la cara de Harry. Todos se rieron por un momento, lo que fue un alivio poco común. Después del tanto, todos se dispersaron. Las quemaduras de Cedriciari eran un poco más graves y necesitaban ir a la enfermería a descansar un rato, pero los demás podían irse primero. Serples pensó que Wolfe se quedaría y le diría algo, pero Wolfe solo sonrió amablemente, le dijo a Serples que no trabajara demasiado y luego se fue. Por el contrario, eso hizo que Serples sintiera algo de conciencia. Se sintió incómodo. En ese momento se acordó que Wolfe vendría a Hogwarts y que Serples lo acompañaría a dar un paseo. Como resultado, están aquí ahora, pero Sepulus está ocupado con cosas aquí y allá. Aparte de caminar con Wolfe por el Lago Negro, no ha hecho nada. Sepules, famoso por su estilo suave y afable. Serples comenzó a escribir en la pizarra en silencio en su mente, pensando en los eventos recientes y pensando en liberar un día para visitar a Wolfe y pasar el rato en Oxmeade. Él realmente toma el camino fácil, y cada vez que Wolfe le dice algo, diciendo que Serples no tiene tiempo para acompañarlo, Serples puede consolarlo y decirle que ha estado ocupado recientemente, pero Wolfe no dijo nada, por lo que Sepules pensaría demasiado y sentiría que le debía a los demás. Sobre todo la grava flameante que me dieron todavía brillaba cálidamente en mi bolsillo. Serpleus envió a Cedrica a la enfermería y se fue sin esperar ni un momento. Al final de la primera etapa de la competición, todos deben estar entusiasmados. El ala médica está en un área pública y los estudiantes seguramente irán a visitarla, deberán esperar a que los bloqueen en la habitación si no se van. Seples anticipó sabiamente la enorme multitud de personas que llegarían al ala del hospital y huyó primero. Corrió al aula de pociones para esconderse. En una competición como el Torneo de los Tres Magos, no hace falta decir que los corazones de los involucrados estarán acelerados y los participantes también tendrán la adrenalina a flor de piel, incapaces de calmarse durante mucho tiempo. A Serples le resultó difícil simpatizar con ese tipo de emoción. Para la gente que conocía el resultado final, incluso el impactante proceso era un poco menos sabroso, por lo que simplemente se escabulló y se escondió. Ver al aula de pociones para continuar investigando el felixir. El elixir de hoy se ha vuelto verde brillante. Mientras se lo remueva en el sentido de las agujas del reloj siete veces y en el sentido contrario una vez al día, Seples miró el calentario que había colocado junto al crisol y marcó otro día. Déjalo así durante tres días antes de filtrar. Hola sonó una voz muy etérea junto a Serples. ¿No estás feliz? La repentina aparición de esa voz sobresaltó a Seples. Cuando entró por la puerta, ni siquiera se dio cuenta de que había alguien en el aula mientras él preparaba la medicina. Hola. Serples sonrió suavemente a la persona que hablaba y miró con mucha atención a la persona que tenía delante. La chica frente a ella tiene un hermoso cabello largo, viste un uniforme escolar de Ravenclaw, con aretes de zanahoria colgantes en sus orejas y usa lentes enormes, exagerados y heterocromáticos en su rostro que sólo deben usarse como decoración. No me siento infeliz dijo Serples en voz baja y pensativa. No eres infeliz, pero no eres feliz corrigió la clara y nítida voz de la muchacha a Serpulus. Si no eres feliz, no te fuerces a reír, serás aún más infeliz. Esta fue la primera vez que alguien le decía algo así a Serpheus. Él, Serples, creció en Hogwarts. Incluso cuando no era muy sensato, ya sabía que debía saludar a todos con una sonrisa antes de decir algo. Más tarde, cuando entré en Hogwarts y en la casa Slytherin, todos estaban siempre sonriendo, y nadie cambiaba realmente la expresión de su rostro debido a sus propias emociones. Incluso Teodore, que tiene una personalidad fría, todavía tiene que levantar las comisuras de la boca cuando recibe invitados o en ocasiones importantes. No hay razón para no reír. Pero Serples no pudo discutir con la niña, así que simplemente asintió y le preguntó su nombre para evitar que otros le hicieran más preguntas. ¿Quién eres? Preguntó Serples, casi todos están afuera viendo el juego, ¿por qué estás preparando pociones solo en el aula de pociones? Con su vista actual, ciertamente puede decir que el caldero de la niña está hirviendo una olla de poción para erizar el cabello, y a juzgar por el color y el nivel de reacción, debe haber estado hirviendo durante un tiempo, pero no demasiado. Resulta inseparable de la etapa inicial de la poción. Esta es la etapa en la que las personas necesitan volver a recibir cuidados. Entonces Sepulus estaba seguro de que la muchacha que tenía delante definitivamente no había ido al juego. Soy Luna lo begó de Ravenclaw. La chica se quitó las gafas de la cara, dejando al descubierto sus brillantes pupilas como de Luna, tan claras y hermosas como las de un elfo en el bosque. Mucha gente me llama la chica loca de Ravenclaw. Sepulus se quedó atónito por un momento. Pero a Luna no parecía importarle en absoluto el significado del título, ni tampoco pensó que su título sonara malicioso. Simplemente lo consideró como un título y se presentó tranquilamente a Sepples. Escuché a los dragones llorar. Estaban muy asustados y tristes. No podía soportar mirarlos, dijo Luna. ¿El dragón está llorando? Sepulus se quedó atónito por un momento. ¿El dragón estaba triste y asustado? Sepulus pensó en los varios dragones de fuego que vio en el bosque prohibido que agotaron a tantos magos, y luego pensó en lo que vio hoy en la arena donde quemaron a los guerreros en el ala del hospital sin piedad. Parecía que no podían ir a ninguna parte. Relacionado con la tristeza y el miedo. En teoría, Sepples ciertamente no pensó en lo que le pasaría al dragón de fuego, pero después de que Luna terminó de hablar, lo pensó detenidamente y de repente sintió que lo que Luna dijo podría tener sentido. Si los dragones de fuego son tratados como humanos, entonces son llevados de repente a un lugar extraño, con extrañas bestias de dos patas atacándote y extrañas bestias de dos patas que vienen a robarte los huevos. Simplemente deja ir la tristeza y el miedo. De todos modos no serás muy feliz. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Sepulus con curiosidad. Las moscas de los anzuelos me lo dijeron, dijo Luna. Las moscas de los anzuelos me dijeron muchas cosas. También me dijeron que no eres feliz. ¿Qué es un anzuelo? Sepulus está un poco confundido. ¿Es una criatura mágica? Sin embargo, no le prestó mucha atención. Había tantas incógnitas en este mundo y era casi imposible comprenderlas todas por completo. No sentía mucha curiosidad por las criaturas mágicas y no buscaba comprenderlas. Eso es todo, Sepulus simplemente asintió y planeó irse, entonces me iré primero. Vamos, Luna. Pero antes de irse, Sepulus se inclinó para echar un vistazo a la poción para erizar el cabello de Luna, y ayudó a Luna de volver a guardar el jugo de las vainas de guisantes para evitar usarlo más tarde. Luna inclinó la cabeza y miró a Sepulus, luego buscó en su bolsillo, sacó un colgante de zanahoria y lo colocó en la mano de Sepulus. ¿Qué es esto? Serples miró el colgante en su mano y no pudo evitar mirar los pendientes de Luna. Parece ser lo mismo. Es un amuleto dijo Luna con seriedad. Es muy útil. Originalmente quería ir a la biblioteca hoy, pero de repente quise ir al aula de porciones, así que vine. Entonces te conocí aquí. Me ayudaste a preparar mis vainas de guisantes. Luna habló tan seriamente que Sepulus dudó por un momento y guardó el colgante de zanahoria en su bolsillo. Solo un colgante de zanahoria. Entonces gracias por el amuleto. Sepulus se despidió de Luna y salió del aula. Inmediatamente después, por alguna razón, Sepulus recordó de repente el traslador que habían usado en el camino de ida y vuelta desde el Mundial de Kidditch. Ese artefacto tan poderoso y práctico se encontraba en ciertos lugares donde la aparición no era posible. Un efecto maravilloso. También debería tener un traslador por si acaso. Con esta idea en mente, Sepulus se dirigió inmediatamente a la biblioteca para pedir prestados libros. Cuando salió de la biblioteca con una pila de información relacionada con las llaves de las puertas y el refinamiento de objetos mágicos en sus manos, en ese momento, este pensamiento se desvaneció de repente y rápidamente. ¿Qué está sucediendo? Sepulus frunció el ceño y finalmente atribuyó el problema al amuleto de zanahoria. Sacó el amuleto de su bolsillo, lo miró con atención a contraluz y luego se lo acercó a la punta de la nariz y lo olió. Tiene un sabor a menta muy ligero. ¿Elixir de la fortuna? Seckles dudó un momento, luego lo olió con más atención y finalmente determinó que era el olor del elixir de la fortuna. El colgante de zanahoria había sido empapado en el elixir de la fortuna. En teoría, el método más conocido de utilizar Fulinghi es la administración oral. Esto hará que el usuario tenga mucha, mucha suerte antes de que desaparezca el efecto de la droga, y la sobredosis provocará arrogancia ciega, mareos e imprudencia, y en competiciones o exámenes organizados, Fulixir es una droga ilegal grave. Pero, de hecho, el elixir de la fortuna no trae una misteriosa y misteriosa buena suerte, sino que puede mejorar la capacidad del usuario para controlar las acciones, permitiéndole entrar en un estado en el que no está controlado por las emociones. En casos extremos, es aún más difícil controlar las acciones del usuario. Es fácil tomar la decisión correcta. Y el amuleto empapado en el elixir de bendición, de hecho tiene el efecto de influir en el comportamiento de las personas hasta cierto punto. El elixir de bendición todavía podía utilizarse a ta manera. Serple se tocó la barbilla y sintió que había aprendido mucho. ¿Pero por qué estoy tan ansioso por hacer un traslador? Serpulus sostenía un libro y fruncía el ceño en el pasillo a la entrada de la biblioteca, pensando. ¿Pienso inconscientemente que voy a quedar atrapado y necesito escapar? Después de dudar unos segundos, Serpulus decidió recuperar todos esos libros. Ya que algo ha sucedido, debería cumplir con el principio de que está destinado a existir si sucede de manera razonable. Tal vez cuando se usará, esté preparado. Entonces cogió el libro y estaba a punto de llevarlo al dormitorio para leerlo, pero en ese momento vio a Crum saliendo de la biblioteca. ¿Por qué estás aquí? Serpulus levantó la barbilla para saludar a Crum. ¿No deberías estar regresando al barco de Durmstrang? Crum vio a Serpulus sosteniendo una pila de libros, y tomó la iniciativa y naturalmente se acercó a ayudar a Serpulus a compartir la otra parte. Regresé al barco, pero entonces los alemanes parecieron tener algo que preguntarle a Wolf. Lobo Lobo regresó a su habitación para hacer algunos trabajos. Estaba aburrido solo y no quería empezar a investigar el huevo dorado demasiado pronto, así que solo quería salir y ver si podía tener suerte y encontrarme con Hermione. ¿Oms? Hermione, quizá no se pronuncie así, no recordaba su nombre. Crum sonrió un poco avergonzado. ¿La conoces, es la que acompañó a Harry? La chica que estaba en la sala de espera con Potter, que se sentó aturado durante la Copa Mundial de Kidditch. ¿Qué? Murmuró Kipres. ¿Qué? Parecía que había muchas cosas que valía la pena preguntar, pero Serpulus no sabía por dónde empezar. ¿Me viste durante el Mundial de Kidditch? ¿También viste a Hermione a mi lado? ¿Piensas ir a la biblioteca de buscar a alguien? Finalmente, Serp les parpadeó. Ven y léelo, mi nombre es Hermione, Hermione Granjer. Hermione Granjer Krum lo leyó de nuevo con cortesía. Al ver que Serpulus asentía, de repente sonrió. Es un nombre muy bonito. ¿Qué tiene de bueno? Te lo pregunto a ti. Al ver la sonrisa en el rostro de Krum, Serpulus no supo qué decir por un momento. Tú, si pudieras mostrar esa sonrisa a la cámara de la revista, tu novia definitivamente tendría más fanáticos que ahora, dijo finalmente Serp les, y habrá muchos más. Al oír esto, Krum se encogió de hombros. No gana dinero con las revistas ni vivo de los fans. Juego al Kidditch simplemente porque me gusta, y eso no le falta a la familia Krum. Es solo una pequeña cantidad de dinero y es realmente molesto que las revistas me persigan. Mientras hablaba, acompañó a Serp les a trasladar libros al salón de Slytherin. ¿Puedes ayudarme a salir con ella? Tengo miedo de asustarlas y de repente voy con ella. De repente, Serp les giró la cabeza para mirar a Krum. Pregúntale a ella. Entonces rápidamente se dio cuenta de que su voz podría ser un poco demasiado fuerte y rápidamente bajó la voz y se acercó a Krum. ¿Por qué de repente, quieres salir con Hermione? Krum fue generosa. Creo que es muy buena. Quiero invitarla a ser mi pareja de baile en Navidad. ¿Compañero de baile? Tuples hizo una pausa, recordando que Draco parecía haberlo mencionado una vez, sobre el baile en Navidad. El guerrero será el primero en entrar a la pista de baile, y debo tener un compañero de baile, asintió Krum. Hermione, detente, sea que quieres saludar, no puedo decirte que es bueno, de todos modos, creo que está bien. Krum lo dijo muy seriamente y Serp les dio un vago suspiro. Puedo decírselo a Hermione por ti, pero si ella acepta o no, no es mi decisión. Basta se rió Krum. Entonces no tengo nada importante que hacer aquí. El asunto del huevo dorado no es urgente. No pienso presionarme demasiado. ¿Eres tú, Bull, quien te está invitando a salir? Sin. Serp les pronunció una frase al instante, como si se enfrentara a un enemigo poderoso, y toda su espalda se tensó. Ah, todavía no me ha invitado a salir, pero ya estoy planeando invitar al profesor Slape. Serpreus pensó rápidamente sus palabras en unos segundos. Cuando Krum lo miró con ojos dudosos, él ya parecía tranquilo y lo suficientemente calmado como para tener una conversación con Krum. El profesor Slape es el decano de mi universidad. Siempre parece feroz y de mal carácter, pero en realidad es una persona muy agradable y es muy protector con sus defectos, dijeron Seples y Krum. Pero se ve realmente bien. Era tan feroz que me preocupaba que nadie lo invitara al baile de Navidad, así que fui. Esto no era del todo mentira. Él y Draco una vez habían hecho algunas insinuaciones sobre el entorno familiar del profesor Slape, pero incluso Draco, el ahijado del profesor Slape, no conocía una situación demasiado específica. Solo sabía que el profesor Nap siempre había sido una persona. De vez en cuando iba brevemente a la mansión Malfoy para la cena de Navidad durante la Navidad, pero no se quedaba mucho tiempo. Serpreus se sintió muy angustiado. Ya que tienes que equilibrar el campo Shura a tu alrededor y no quieres romper el equilibrio aceptando casualmente la invitación de alguien, ¿por qué no te quedas con el profesor Slape? A lo sumo, son solo algunas reprimendas y algunos botes de medicinas. Por mucho que sean, son solo algunos golpes en la cabeza con la farmacopea. Son todos problemas menores. Tal como dijo, después de que Crum ayudó a enviar los libros de regreso al salón, Seculus llamó a la puerta de la oficina del profesor Slape. Pasen. El profesor Slape estaba calificando las tareas de los estudiantes. Serpreus miró con atención y vio que lo que el profesor Slape acababa de tachar era una A. Parece que está de buen humor y no debería tirarlo directamente. Seculus pensó. ¿Has mirado el crisol en el aula? El profesor Slape levantó los párpados sin mirar demasiado el rostro de Serpreus y bajó la cabeza para mirar los deberes de los estudiantes. Todavía estaba muy aliviado por Serpreus. A ningún profesor le disgustaría un estudiante estudioso, curioso, talentoso y sensato. Serpreus tiene talento y está dispuesto a trabajar duro. Slape cree que tiene grandes expectativas para Surpreus. ¿Qué? ¿Dijiste que Dumbledore siempre dudó de él? ¿Quién no duda de Dumbledore? Duda tanto como quiere. Lo he visto. Estará purificado en tres días. No debería haber ningún problema, dijo Serpreus con sinceridad. Luego se paró en el centro de la oficina, permaneciendo obedientemente quieto. El profesor Slape pensó que estaba haciendo preguntas porque algo salió mal mientras preparaba la poción, pero Sepulus informó que todo estaba bien. Entonces, si todo está bien, ¿no debería ser hora de irse después de decir eso? ¿Por qué estás parado en medio de la oficina? El profesor Slape finalmente levantó la cabeza y miró a Sepulus. ¿Hay algo más? Si Sepulus tragó saliva, todavía sintiéndose un poco nervioso y culpable, sé que habrá un baile de Navidad, y yo, quiero invitarlo, profesor, a ser mi compañero de baile. Un sonido silbante y áspero. La tarea de poción en la mano del profesor Slape tenía un largo corte hecho por el bolígrafo. El profesor Slape dejó lentamente su pluma y luego levantó una ceja peligrosamente. No habló, lo que hizo que Sepulus se sintiera aún más inseguro. Voy a invitar al profesor a ser mi pareja de baile, ¿de acuerdo? Dijo cada vez más débilmente, y finalmente su voz se volvió extremadamente tranquila. Pero la invitación sigue siendo necesaria. No resopló el profesor Slape, pero en realidad no lo golpeó, sino que sólo dijo dos palabras con firmeza. De repente, Sepulus se sintió feliz. No lo habían golpeado. Entonces podría seguir trepando por el poste. Por favor, profesor Sepulus miró con lástima al profesor Slape. Primero tengo que encontrarme un compañero de baile. Me temo que Sirius me invitará. Lo siento, Sirius, de todas formas me debes un favor, y ahora el daño que te hice será compensado. Efectivamente, después de decir esto, los ojos del profesor Slape volvieron a posarse en el rostro de Serpreus. Sepulus atacó inmediatamente mientras el hierro estaba caliente. Escuché de amigos de Gryffindor que Sirius quería regalarme un broche de rosa azul antes. Lo siento, Sirius, si el profesor Slape te alimenta con veneno en el futuro, te daré un antídoto para evitar que te envenenen demasiado. Broche de rosa azul. Dijo el profesor Slape, su voz era suave y tranquila, y cuando llegó a los oídos de Serpreus, se sintió como si hubiera muchas natasas arrastrándose sobre él. En el mundo mágico, las rosas azules representan el amor que los magos se demuestran entre sí. Esto no es ningún secreto. El profesor Slape lleva muchos años en el mundo mágico y siempre ha tratado con plantas. Seguro que lo sabe. Estoy de acuerdo. Con el nombre de Sirius frente a él, el profesor Slape aceptó muy felizmente. «Aléjate de él», advirtió el profesor Slape con cuidado después de aceptar, «está enfermo». Seculus asintió como un tonto. «Aléjate, mantente lejos». El profesor Slape todavía parecía un poco preocupado. «Tampoco tienes permitido ir a la mansión negra». Seculus siguió asintiendo como un tonto. «No iré, no volveré a ir». El profesor Slape continuó advirtiendo con cara fría. «Aléjate de Gryffindor». Seculus siguió asintiendo como loco. «Mantente lejos, absolutamente muy lejos». En ese momento, Serples no sabía que el profesor Slape en realidad agregó algo bueno a la cena de Navidad de Sirius, permitiéndole pasar todo el baile enamorado de su querido Inodoro, sin ninguna posibilidad de aparecer en el baile de Navidad. Con el consentimiento del profesor Slape, Serples sintió que sus pasos eran ligeros cuando regresó al salón. Cuando regresó a su dormitorio con los libros en la mano, se sintió de buen humor al ver al pequeño Barty acurrucado en su sofá. «¿Por qué estás aquí tan temprano otra vez?» Serples apiló todos los libros en el escritorio y se acomodó en otro puf. «No voy ni unos pasos por delante de ti» dijo el pequeño Barty mientras comía las nueces que Serples había guardado en el dormitorio. «Hoy no hay clases, así que estoy dando vueltas por ahí». «Escuché algo en la puerta de la oficina de pociones. ¡Qué gran discurso!» Serpreus se sentó un poco más erguido en el sofá. «¿Qué? ¿Escuchaste?» «No lo oí, pero lo vi». El pequeño Barty señaló el ojo mágico que había tirado a un lado. «El ojo mágico puede ver a través de muchas cosas. No sé de qué estás hablando. Puedo ver la forma de la boca». Serples miró el ojo mágico que giraba con una expresión complicada y parecía querer saltar. «Recuerdo haber cerrado la puerta en ese momento. Es sólo una puerta, no es algo que evite miradas indiscretas», dijo Barty con calma, «el ojo mágico es muy poderoso y puede ajustar el valor. Incluso puedo ver a través de la capa de invisibilidad. Dos paredes y una puerta no son un problema». «Suena muy bien», Sepulus se tocó la barbilla y miró pensativamente el ojo mágico, «tal vez debería considerar conseguir uno para mí». Serples puede entender por qué Voldemort en el período posterior se obsesionó con la transformación mágica, e incluso comenzó a transformarse a sí mismo en un momento dado. La vida humana es limitada, por eso buscamos la inmortalidad. Pero cuando la vida se acerca al infinito, lo que deseamos se vuelve más. Querrás romper los límites del cuerpo humano, querrás los ojos de un águila, la velocidad de un leopardo, la fuerza de un oso y la flexibilidad de una serpiente. El deseo es infinito, y también lo es el deseo de romper los tabúes. Será mejor que no», dijo el pequeño Barty mirando a Serples. «La transformación mágica es algo muy peligroso. Es como cuando ves al médico en San Mungo, que prefiere llevar gafas antes que realizarte una cirugía para corregir la vista. Ya sabes, algunas cosas no se pueden cambiar así como así, esa es la ley». Tiró del ojo mágico giratorio hasta situarlo frente a sus ojos y lo pinchó. «¿Y tienes unos ojos tan bonitos, por qué no se te ocurre hacer algo tan feo?» El ojo mágico saltó dos veces en la mano de Little Barty, como para expresar una protesta trivial. Segle se asintió y suprimió temporalmente esa idea. «¿Entonces, planeas invitar a Slape a bailar?» «¿Sabes bailar?» Preguntó de repente el pequeño Barty. «No soy un guerrero, así que no debería tener que bailar mucho», Serpulus pensó por un momento. «No soy muy bueno en eso, pero está bien. No debería pisar los zapatos del profesor Slape por un tiempo». De todos modos, él se puso en la posición femenina de manera totalmente automática y consciente. «Será mejor que no corras ningún riesgo», le guiñó un ojo Barty J.R. «A Sepulus, Slape es un muy buen bailarín». Sepulus abrió los ojos ligeramente. «¿Profesor Slape? ¿Eres bueno bailando?» Aunque decir esto es un poco irrespetuoso hacia el querido profesor Slape, el profesor Slape y el baile realmente no suenan como si fueran cosas que combinan muy bien. «Es realmente asombroso». El pequeño Barty entrecerró los ojos, parecía un poco nostálgico, recordando su expresión anterior. Aunque al principio estaba triste, ya no estaba tan triste como ahora. Todos han cambiado mucho. Su mano cayó sobre el apoyabrazos del sofá, dando golpecitos uno tras otro. Él era, él era un muy buen señor. «¿Conoces al profesor Slape?» Serple se acercó y preguntó con curiosidad. «En realidad, sabía muy poco sobre el profesor Slape. Le preguntó a Draco, y ni siquiera Draco sabía mucho. No tenía forma de preguntarle al señor Lucius Malfoy. Era raro que el pequeño Barty supiera algo. Si parece saberlo, entonces debe hacer más preguntas. Nos conocemos. Solo estamos en dos grados de diferencia. Slape era incluso más guapo en ese entonces que ahora. En ese momento, se estaba lavando el pelo. Al pequeño Barty parecía haberle ocurrido algo gracioso. Pero luego no lo hizo. «Estoy dispuesto a lavarme el pelo, ¿sabes por qué?» «¿Por qué?» Murmuró Seculus. «Este es simplemente un misterio sin resolver en las mentes de todos los estudiantes de Hogwarts. ¿Por qué el profesor Slape no quiere lavarse el cabello?» «Porque los derechos de autor del champú en el mundo mágico pertenecen a la familia Potter, y Slape odia mucho, mucho a James Potter. Barty Hopta R. Le dijo a Sepulus misteriosamente. No es solo porque James Potter era un matón sin ley, y porque James Potter se casó con Lily Evans, el amor de la infancia de Slape. Los ojos de Serpreus se abrieron. La cantidad de información era demasiada para que Sepulus la pudiera soportar. Al profesor Slape, ¿le gusta la madre de Harry?» Algunos detalles insignificantes de antes se conectaron rápidamente en ese momento, ¿por qué al profesor Slape no le gustaba Harry y por qué al profesor Slape siempre miraba a Harry a los ojos cuando lo miraba? Harry se parece mucho a su padre, y sus ojos son exactamente iguales a los de su madre, la señora Lily. Serpreus se quedó en silencio por un momento. «Existe tal cosa» dijo finalmente Slape. «Nunca he oído hablar de ello. Originalmente a Lily Evans no le gustaba James Potter. Barty Hopta R.» dijo con más interés al hablar de los ocho trigramas. Lily Evans y Slape eran novios de la infancia en ese momento, aunque luego se convirtieron en amigos. «Fueron asignados a Riffindor y uno a Slytherin, pero aún eran muy buenos amigos, pero eran jóvenes en ese momento y nadie se lo dijo. Lily Evans es una bruja excelente. Es un poco como Hermione. Es talentosa, capaz y tiene muchas ideas. Hay pocas personas que no se sientan atraídas por una chica tan extraordinaria. James Potter es una de las personas que se sienten atraídas por ella». «Han es Potter es relativamente desvergonzado», pensó Barty Hopta R. «Por un momento y le dio un adjetivo más pertinente. Desvergonzado, pero dispuesto a salir de su camino. Siempre anda cerca de Lily Evans, y su temperamento de chico malo poco ortodoxo realmente atrae a las chicas jóvenes que son nuevas en el mundo. James Potter es una persona completamente buena frente a Lily Evans, pero detrás de Lily Evans, no le gusta el amigo de Lily Evans, Slape. Es por eso que estaba apuntando a Slape. Y Slape no quería contarle esto a Lily Evans. Se sentía mal y avergonzado, y quería ganar por su cuenta, pero ¿qué debería decir? Había demasiados ladrones, uno contra cuatro. Era difícil luchar, y Slape no estaba dispuesto a dejar que sus amigos se involucraran en eso. «No me mires con esos ojos tan extraños. Por supuesto que Slape tiene amigos. Lucius Malfoy es un muy buen amigo suyo. De lo contrario, ¿cómo podría aceptar ser el padrino de ese niño rubio?» El pequeño Barty extendió la mano y golpeó a Sepulus en la cabeza. «Nunca te he visto tan atento cuando te hablo. Te hablo de los ocho trigramas con los ojos bien abiertos». Serpres escuchó atentamente. Después de que el pequeño Barty dejó de tocar y comenzó a frotarse la cabeza, no se resistió más. En cambio, apoyó la barbilla y miró al pequeño Barty con interés. «Sigue hablando». Él mismo no lo sabía, pero después de oír esto, el pequeño Barty estuvo muy seguro de que Serples estaba actuando coquetamente. Con los ojos llorosos, levantó la barbilla y escuchó obedientemente lo que él decía. «Es realmente, es realmente difícil no aprovecharse». «Ven aquí» le dijo el pequeño Barty dándole una palmadita en el muslo, «Ven aquí y acércate y seguiré hablando». «¿Qué?» Serples no sabía qué estaba pensando el pequeño Barty. Solo se preguntaba si era necesario acercarse tanto para escuchar una historia. Pero el pequeño Barty lo dijo con mucha calma. Estaba tan tranquilo que hizo que Sepulus sintiera que lo que decía el pequeño Barty parecía algo normal. «¿Pero es realmente normal?» Serples no sabía si era normal. Vio que el pequeño Barty le daba palmaditas en la pierna otra vez, como si no fuera a seguir hablando a menos que Serples se sentara. Serples dudó unos segundos, arrastró la bola de masa hasta el sofá y se sentó a los pies del pequeño Barty. «Siéntete aquí» preguntó Sepulus, hundiéndose en el puff. «Acércate», el pequeño Barty extendió la mano y tomó la mano de Serples, usando toda su fuerza para atraerlo hacia sus brazos, «eso es bueno. Eso está demasiado cerca. El aliento del pequeño Barty podría golpear a Serples en la cara. Caliente. Eso y Sepulus sintió que algo andaba mal y quiso bajarse de Barty Hopta R. Pero Barty Hopta R. Ya había comenzado a seguir hablando. Slapeno quería que los demás interfirieran, pero siempre sufría a manos de los ladrones, lo que hacía que su personaje se volviera cada vez más retraído. Los ladrones también dependían del carácter de Slapeno y de no decir las cosas, y se volvieron cada vez más, es demasiado». Lo que finalmente provocó que Slapeno perdiera a Lily Evans fue una pelea. La causa exacta de la pelea no se conoce, pero esa pelea llevó a que Slapeno y Lily Evans se distanciaran. Y más tarde, Slapeno se unió a los mortifados. La cara del pequeño Barty mostró una mirada muy arrepentida. A Slapeno realmente le gustaba Lily Evans. En aquel entonces, cuando el maestro quería matar a todos los magos Mugles, Slapeno fue a suplicarle al maestro. «Me arrodillé durante mucho tiempo y le rogué al maestro que dejara ir a Lily Evans». «Oh, ella ya era Lily Potter en ese momento». Solo después de estar arrodillado durante un largo tiempo, el maestro dijo que podía dejar ir a esa mujer. «Pero en realidad es una lástima», continuó diciendo el pequeño Barty con pesar. «Lily es una mujer poderosa con algunas habilidades, talento y capacidad. Podría haber ingresado al Ministerio de Magia y tener un trabajo decente después de graduarse, pero no después de graduarse. Simplemente cásate y ten hijos, luego conviértete en ama de casa y, finalmente, muere a una edad temprana». Sepulus frunció el ceño. «Profesor Slapé, ¿no lo ha dejado?» «Supongo que no lo ha dejado. ¿Has visto las flores que han colocado sobre su escritorio?» Le preguntó el pequeño Barty a Sepulus. «Lily» murmuró «Quipres». «Oh, Lily». «Lily representa a Lily». «Así que tu buen profesor es un hombre de amor duradero». La mano del pequeño Barty rodeó la cintura de Sepulus en algún momento, y cuando Sepulus se distrajo con la historia, lo penetró. Le quitó el dobladillo de la camisa así. «Qué lástima es que le nieguen el amor durante tantos años y ver al hijo de Lily Evans colgando frente a sus ojos con la cara que más odia». El pequeño Barty sonrió y sintió que su vientre se tensaba. «Si Harry Potter fuera una niña y tuviera una cara como la de Lily Evans, Slapé definitivamente favorecería a Gryffindor y sería extremadamente intrigante». Sus manos ya estaban en la cintura de Serples, pero Serples todavía frunció el ceño y no dijo nada. «Harry Potter no sabe nada de esto. Solo piensa que Slapé lo odia». De hecho, no es así. De todos modos, es el hijo de Lily Evans y Slapé no lo mirará si lo odia. Maldita sea, cuando el cáliz de fuego pronunció el nombre de Harry Potter ese día, su expresión se volvió maravillosa. El pequeño Barty siguió hablando y siguió intentando desatar el cinturón de Serpulus con manos deshonestas, pero esta vez fue Serpulus el que lo sujetó. «¿Qué estás haciendo?». Serples lo miró fijamente. El pequeño Barty retiró la mano con un poco de pesar. «Pienso regalarte un cinturón para Navidad y mediré tu cintura». «¿Es posible comunicar los regalos de Navidad directamente a la gente con tanta antelación?». Serples no dudaba de que Barty Hopta R. tuviera otros pensamientos. Después de todo, en su corazón, Barty Little siempre había sido un loco, y un loco haría cualquier cosa escandalosa. «No es de extrañar. Además, la circunferencia de la cintura se mide a ta manera. Entonces, si piensas regalarme un collar, ¿no tendrías que pellizcarme el cuello para medirlo?». Después de escuchar las palabras de Serples, el pequeño Barty de repente se interesó. Inmediatamente agarró la cintura de Serpulus y lo abrazó como a una princesa. Mientras Serpulus estaba aturdido y aún no lo había golpeado, se dirigió a la cama y luego se ocupó de sí mismo. Cayó sobre la cama, abrió las piernas de Serpulus y las presionó sobre su cintura, tomó sus manos y las puso sobre su cuello. «¿Me diga?». El pequeño Barty sonrió con picardía. Serples sintió que de repente lo elevaban por los aires y que le ataban las piernas hasta matarlo. Estaba sentado ahorcajada sobre la cintura de Barty, con una mano sobre el pecho de Barty y la otra sobre el pecho de Barty. La mano estaba tirada hacia atrás y medio apretada alrededor del cuello de Little Barty. El punto clave es que Barty JR suele vestirse de forma desordenada cuando se hace pasar por Modi. Modi es mucho más ancho que él, por eso la ropa siempre le queda más grande a Barty Barty. Pero Barty Little llega a Surples y actúa de manera salvaje. Fue demasiado. Me quité la ropa exterior y la tiré al suelo. Solo llevaba una camisa debajo y me negué a abrochar el cuello de la camisa, dejando expuesta gran parte de mi pecho. La mano de Serpheus ahora estaba presionando su pecho, no a través de una capa de tela, sino cayendo sobre su pecho caliente. ¡Qué calor! La sorpresa lo sobresaltó, y inconscientemente se encogió y quiso soltarse, pero Barty Jopta R. lo sujetó nuevamente. Esta vez realmente parece que hay un pequeño romance, la voz de Barty Jopta R. Se volvió ronca. Una mano sostenía la mano de Sepulus para evitar que se alejara, y la otra mano era el pasado quien agarraba la cintura de Sepulus con fuerza, ¿qué piensas? Todavía no he pasado. Eso es porque la persona que te dio el álbum tenía malas intenciones, ¿verdad? El pequeño Barty siguió persuadiendo a la persona con paciencia, pero sus manos no estaban inactivas en absoluto. Aunque no podía ver con claridad, usó una mano para quitarle la camisa a Sepulus. Los botones estaban casi desabrochados. Todos son malos. Tú ni siquiera eres una buena persona. Suéltame. Serpheus estaba tan enojado que no pudo maldecir. Natasha todavía estaba hibernando en su nido y no pudo llamarlo para que mordiera a Barty. Después de tragar saliva, sus ojos estaban rojos de ira. Encendí la luz y fallé la revisión tres veces. No tengas miedo, no te haré daño. Bajo la colcha oscura, el pequeño Barty volvió a encontrar los labios de Serpheus. Relájate. Sigue encendiendo la luz, porque aún no he pasado. Sepulus miró fijamente las cortinas en la parte superior de su cama con dos él. Me duele la cintura. Sentí como si todo mi cuerpo se estuviera desmoronando. Pero aún que duela. No se puede negar, en realidad no es incómodo, pero le pediste a Sepulus que admitiera que fue un placer. Sepulus era engreído y susceptible, así que no podía decirlo en voz alta. El pequeño Barty estaba sentado a un lado con cara de satisfacción y su espalda parecía un tablero de ajedrez. Como amante, la pequeña Barty es evidentemente muy considerada y calificada. Después de los primeros días de lluvia y de nubes, nadie puede criticarla en absoluto, ya sea dulce o no. Después de que Sepulus se calmó, se tranquilizó con la situación, pensando que todo había terminado de todos modos, incluso si confiscara las herramientas del crimen de Little Barty ahora, no tendría sentido, por lo que se derrumbó en la cama y le ordenó a Little Barty que lo alimentara. Él come. El pequeño Barty obviamente se sintió muy apenado por sí mismo y pudo darle un masaje a Sepulus mientras lo alimentaba. Eres bastante hábil. Segle se apoyó en la almohada y no pudo contener su ira. Oh, en realidad no soy muy hábil. Eres el único que realmente ha cuidado de mí. El pequeño Barty dijo con calma. No necesitaba cuidar de mis compañeros anteriores. Todos ellos me cuidaron y no dejaré que se queden aquí durante la noche. Simplemente imité la forma en que Dinshin me sirvió en ese momento, Dinshin cuidará de los demás. Winky, el elfo doméstico de la familia Crouch, el pobre elfo que fue enviado lejos por Barty y su avatar. El pequeño Barty se mostró tranquilo y sereno al mencionarla, como si no creyera que hubiera ningún problema en absoluto, y no parecía recordar que la había matado. El pequeño Barty miró las cejas de Sepulus y frunció el ceño ligeramente. Se acercó y le besó las cejas. No pienses demasiado. Estás cansado. Puedes irte a dormir temprano esta noche. Entonces, ¿qué vas a hacer? Serples se inclinó y le preguntó. El pequeño Barty miró a Serples y sonrió suavemente. ¿Qué? ¿Vas a dejarme aquí toda la noche? Sepulus frunció los labios y lo miró. ¿Hay algo especial en esto? Si es un encuentro de dos personas, normalmente no nos quedamos a pasar la noche. Antes de que Serples pudiera volver a hablar, el pequeño Barty ya había levantado la colcha y se había metido en la cama, sosteniendo a Serples firmemente en sus brazos. Lily dijo. Pero quiero quedarme, así que déjenme quedarme. Seckles puso su mano sobre el pecho de Barty. Siempre eres tan hablador y comunicativo. Déjame quedarme el pequeño Barty se inclinó y frotó la mejilla de Serples con la punta de su nariz. Por favor. Serples lo miró fijamente durante unos segundos y luego tarareó. Vete a dormir. Al día siguiente, Serples siempre sentía dolor en la parte baja de la espalda. Debido a su dolor de espalda, tuvo que pasar un día entero estudiando las llaves de la puerta del dormitorio. Aunque originalmente había planeado quedarse y estudiar las llaves de la puerta, querer quedarse y quedarse debido a su dolor de espalda eran cosas completamente diferentes. Por eso se quedó en el dormitorio durante tres días. El pequeño Barty venía todos los días y le regalaba todo tipo de artilugios, plumas, diamantes, libros raros, corbatas, manzanas, y él no sabía de dónde venía su dinero. ¿De dónde venía? Serpulus no podía adaptarse a su repentina normalidad. Así que un día finalmente detuvo a Barty J.R. Se sentó derecho y le preguntó a Barty Little qué quería decir. ¿Vas a perseguirme? El pequeño Barty miró a Serples y sonrió nuevamente. ¿Cómo puedo perseguirte? Soy un forajido precario. Mi objetivo actual es simplemente ser tu invitado, ves, mis requisitos no son altos en absoluto. El pequeño Barty sonrió. Piénsalo, soy bastante bueno. Serples no pudo darle una respuesta porque Serples aún no estaba muy avanzado, pero tampoco se negó. Se limitó a resoplar y seguir al pequeño Barty de un lado a otro. Pero no se negó cuando un día el pequeño Barty entró a escondidas en su dormitorio, sacó un pequeño tocadiscos y lo invitó a bailar. No eres nada romántico Serpulo levantó la vista para mirar el rostro de Barty el pequeño. Barty era mucho más alto que él. De repente, me perdí la época en la que estabas loco. Soy yo el que tiene el problema. No, porque no importa antes o ahora, sigo siendo yo el pequeño Barty agarró el cinturón de Serpheus y lo giró. ¿Puedo besarte? ¿No subirás si te digo que no? Serpulo le levantó una ceja. El pequeño Barty sonrió y meneó la cabeza. Pero si estás de acuerdo, no me sentiré tan culpable. Bajó la cabeza y se inclinó para besar suavemente los labios de Serples, y Serples cerró los ojos. Aunque fue un poco extraño, Serpulus realmente sintió que el pequeño Barty lo amaba. ¿Por qué no está Tom? Tumpers tocó con tristeza el poke poke que acababa de comprar. Si Tom estuviera aquí, podría hablarlo con él, pero, por otra parte, si Tom estuviera aquí, las cosas deberían ser iguales. No se desarrollará hasta este punto. Entonces Serpulus despertó a Natasha con un triste empujón. Natasha es una serpiente, y no entiende muy bien los giros y vueltas de los seres humanos, pero a veces las cosas que piensa con su mente inocente pueden realmente romper la obsesión de las autoridades en Serpulus. Natasha le preguntó seriamente a Serples si quería tener un bebé con Barty. No puedo dar a luz, Natasha, soy un niño. Serples recibió un golpe en la cabeza de Natasha. Y aún no he llegado tan lejos. Entonces no debes amarlo dijo Natasha con firmeza. Mi madre me dijo que amar a una serpiente es querer tener un bebé con ella. Serpulus se dijo a sí mismo que si accedía a su petición, tal vez no pudiera alcanzar el nivel de amar a alguien en esta vida. Luego suspiró y acarició la cabeza de Natasha. Olvídalo, el amor y el cariño son demasiado complicados. Vamos paso a paso. Serpulus reflexionó sobre cuál era su relación con Barty Hopta R. Y luchó durante mucho tiempo sin encontrar una razón. Decidió ir a buscar a alguien a quien preguntar y le preguntó a Natasha, pero Natasha no le dio ninguna respuesta útil. Si le preguntas a otros, ¿pero cómo puedes hacer esta pregunta? Al final, Serples se tragó todo el asunto, y la noche de disparos que ocurrió debido a una historia de ocho trigramas se convirtió en un secreto entre Serples y Barty Crouch Hopta R. La Navidad llega en un abrir y cerrar de ojos. El pequeño Barty le regaló a Serpulus un enorme adorno en forma de manzana de zafiro por adelantado. Él parecía muy feliz y dijo que usaría la manzana para conmemorar su primer encuentro. ¿Es esto algo memorable? Las comisuras de los ojos de Serpulus temblaron. Como a Barty Hopta R. No le importaba la sorpresa navideña, Serpulus simplemente le dio las cosas que había preparado para Barty Little. Le dio al pequeño Barty un collar. No era algo caro, solo un producto de plata con una pequeña piedra preciosa verde, pero Serpulus convirtió el collar en una llave de puerta. El mío es obviamente más práctico que el tuyo. Serpulus se cruzó de brazos y observó a Little Barty gesticulando con el collar frente al espejo de cuerpo entero. Puedes usar este collar para escapar si es necesario. Lo coloqué en un orfanato en los suburbios occidentales de Londres, el orfanato donde crecí. Después de pensar en Serpulus, también pensó que había un lugar seguro donde quedarse sin ningún problema. Después de todo, estaba fuera del mundo mágico y la mayoría de la gente no podía encontrarlo allí. Al final, se decidió por el orfanato. Para usar lo que dijo Brace, ¿cómo se llama? El lugar donde comienzan los sueños. Posicionado allí, nadie pudo encontrar a Barty J.R. Dumbledore, el único que conocía la ubicación del orfanato, no habría pensado que Serples enviaría al pequeño Barty allí. Voy a poner esto en mi bolsillo izquierdo del pecho, dijo el pequeño Barty con cara conmovida, lo voy a apreciar. Lo que hizo Serpulus fue agarrar una almohada y golpearlo con ella. También fue a ayudar a Crum a conseguir una cita con Hermione. Parecían tener una buena charla. Crum estaba sonriendo más de lo habitual, y Wolf, Serpulus era aún más irracional cuando vio a Wolf. Sintiéndose culpable, aunque teóricamente sabía que no tenía nada de qué sentirse culpable, pero cuando vio a Wolf, la descripción que Otis le dio en ese momento se repetiría en su mente. Ni siquiera quiere dormir conmigo. Las palabras más grandes y audaces se arremolinaban en la cabeza de Serples. No te sientas culpable. El pequeño Barty podía ver la incomodidad de Sepulus y no sabía lo libre que era. Se limitaba a mirar a Sepulus cuando no tenía nada que hacer. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Acabo de acostarme con él. Entonces no hay manera de que pueda acostarme con él casualmente. Se dijo Serpulus. Pequeño Barty, ¿de qué estás hablando que no se puede difundir? No puedo acostarme con él. Quizás alguien quiera acostarse contigo con solo el pequeño Barty a Serpulus. Puedes ir a hablar con él. Puedes golpearte el pecho y decirle que no le gustas. El amor, la posesividad son cosas inseparables. Si realmente te importa lo que él piensa, por supuesto que puedes preguntarle. ¿Crees que debería preguntar? Surples estaba muy confundido. ¿De verdad está bien? ¿Qué pasa si la relación se vuelve incómoda después de que hablemos de ello? No quiero perderlo. ¿No te da vergüenza que ahora lo estés evitando intencionalmente o no por culpa de una conciencia culpable? Barty le dio una palmadita a Serpulus en el hombro. En realidad no es gran cosa, de verdad. Segles no estaba seguro de que este asunto no fuera gran cosa, pero estaba seguro de que si las cosas seguían así, las cosas se pondrían un poco raras entre él y Wolf. Esto no funcionará. Así que Serpheus pasó la mitad de la noche y abordó el barco de Durmstrang. Aunque había patrullas y guardias, este nivel de guardias obviamente no era suficiente a los ojos de Serpulus. Bebió la poción de invisibilidad, subió fácilmente a la cabaña y luego tardó unos 10 minutos en encontrar la habitación de Wolf. La puerta estaba cerrada y no podía entrar, y tenía miedo de llamar a la puerta, así que salió de nuevo de la cabina, subió desde el casco exterior, subió y llamó al ojo de buey de la habitación de Wolf. Al principio, Wolf no prestó atención a los golpes en la ventana. No fue hasta que los golpes se convirtieron en una cancioncilla que dirigió su atención a la ventana, la abrió con su varita y preguntó con voz fría quién era. Serpheus entró fácilmente por el ojo de buey y pisó el suelo sólido. ¿Quién es? Sal de aquí si no me lo dices. La voz de Wolf era demasiado fría y había un rastro de impaciencia en sus cejas. Esto era bastante novedoso, era un Wolf que Sepulus nunca había visto antes. La apariencia del esposo. Sacó el antídoto de la poción de invisibilidad de su bolsillo y lo bebió. Luego apareció frente a Wolf poco a poco. Vio que Wolf pareció ponerse rígido por un momento, luego fue a cerrar la portilla y luego vino. Llegó a Sepulus a la cama y lo envolvió en una colcha. Con movimientos tranquilos y naturales, ayudó a Sepulus a quitarse los zapatos y los calcetines para calentarse los pies. Su mirada se detuvo un instante en una marca de un diente que el pequeño Barty había dejado en el tobillo de Sepulus y luego desvió la mirada. Hace frío afuera por la noche, así que deberías usar más ropa cuando salgas. No mencionó una palabra sobre por qué Serpulus vino aquí tan tarde en la noche, ni preguntó por qué Serpulus vino a verlo, ni miró la marca del diente por un momento para hacer que Serpulus se sintiera avergonzado. Simplemente le dijo a Sepulus que hacía frío por la noche y le pidió que usara más ropa. Sepulus no pudo evitar sentirse aún más culpable. Pensó en los trucos que le había enseñado Barty Hopta R. Y extendió la mano como si estuviera a punto de morir y agarró el collar de Wolf heroicamente. ¿Qué pasa? Wolf alzó la vista para mirar a Serpulus con algunas dudas. Probablemente no era una ilusión de Serpulus. Los ojos de Wolf se apartaron de las marcas de dientes en su tobillo. Secle se quedó paralizado por un momento. ¿Quieres probar un bocado? Esa frase era demasiado atrevida y tal vez sólo fuera apropiada para un lunático como Barty Hopta R. ¿Quién realmente no podía decir algo así? ¡Ay, Sepulus! Pensó cuidadosamente en sus palabras, hay un lunático que se metió en mi cama. Miró la cara de Wolf sin parpadear. ¿Puedo meterme en tu cama ahora? Adivinó mentalmente la reacción de Wolf. ¿Serás feliz? ¿No serás feliz? ¿Lo aceptarás de buena gana o lo rechazarás con vacilación? ¿Lo has pensado? Le preguntó Wolf suavemente. Bueno, lo he pensado. Sepulus retrajo la barbilla. Lo he pensado. El verso de Wolf era diferente al de Barty Hopta R. Era suave. A diferencia de Barty, que estaba ansioso por conquistar la ciudad, los movimientos de Wolf eran tan ligeros como hojas verdes que intentaban salir del suelo después de la lluvia de primavera. ¿Qué le hace la primavera al cerezo? Haré contigo lo que la primavera hace con el cerezo. Es diferente, pensó lentamente Sepulus en su cabeza cuando Wolf agarró su muñeca y presionó cuidadosamente los dedos juntos. La figura alta y hermosa que vio en las fotos de entonces ahora estaba justo frente a Sepulus. No puedo pasar. ¿De qué te ríes? Wolf bajó la cabeza y frotó cariñosamente los labios de Serpreus. Eres tan guapo. Sepulus sonrió suavemente. Sujetado. Sepulus presionó su frente contra el cuerpo de Wolf. Adiós. No. No puedo ver. Sepulus agarró la cola del cabello de Wolf, preguntándose por qué era tan pretencioso y problemático. ¿Hice algo mal en alguna parte? Sepulus apartó la mirada torpemente, sin atreverse a mirarse reflejado en los ojos de Wolf. Muy bien, todo está bien murmuró Sepulus, sosteniendo un mechón de cabello de Wolf. Es mi culpa. Siempre pienso que no deberíamos ser tan precipitados. Wolf es una muy buena persona, pero no es bueno en eso. Estás bien, Serpreus, estás bien Wolf se levantó, presionó su frente contra la de Serpreus y le dijo suavemente. Desde el momento en que te conocí, siempre has sido bueno, ¿puedes decirme por qué te sientes mal contigo mismo? Las personas no pueden contener sus emociones cuando alguien se preocupa por ellas. Serpreus pensó. No seas tan amable conmigo, lloraré y me sentiré avergonzado. Él giró la cabeza y se negó a hablar, pero Wolf se negó a dejarlo responder y se inclinó hacia delante para besarlo. ¿Borrar? ¿Tirp, eh? ¿Hay algo que no quieras decirme? Muy pacientemente persuadido. ¿Cómo pudo ser así? Sepulus pensó. Pero él seguía frunciendo los labios y se negaba a hablar, por lo que Wolf solo pudo empezar a hacer conjeturas. Pero después de algunas conjeturas, sin mencionar si Serpulus pensaba que era correcto o no, incluso el propio Wolf lo negó. ¿Sabes que te amo? Preguntó finalmente Wolf suavemente al oído de Serpreus. No más. No importa si no lo sabes, ahora lo sabes dijo Wolf suavemente. Te amo y supe lo que quería desde la primera vez que te vi. Pero tú eres diferente, Sepples Wolf besó el sudoroso cabello de Sepples con dulzura. Eres demasiado joven, aún no has visto el mundo entero, no puedo usar mi amor ciego y pesado. Tiene sus límites. Debes experimentarlo, ver el mundo entero, enamorarte de algunas personas y dejar a otras. Finalmente, cuando sientas que entiendes lo que es el amor, debes mirarme y ver si soy digno de tu amor. ¿Y tú qué? Seppulus levantó la mano y gentilmente sostuvo el costado del rostro de Wolf. ¿Vas a quedarte donde estás? Estoy dispuesto a hacerlo, no es así. Wolf agarró la mano de Serpreus y le besó el dorso. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Pero y tú? Sepples sintió que se le nulaban los ojos por las acciones de Wolf. Miró el rostro de Wolf a través de la neblina de sus propias lágrimas. ¿Lo has pensado? ¿Soy digno de tu amor? Te amaré por siempre. Serpreus durmió en brazos de Wolf toda la noche en el barco de Durmstrang. No se despertó hasta la medianoche del día siguiente. Se despertó por la tarde, con los ojos abiertos por la confusión y la cabeza un poco despeinada. Se sentó con el pelo suelto, tratando de averiguar qué hora era. A las tres de la tarde, Wolf inmediatamente dejó la pluma en su mano cuando escuchó el ruido, se acercó y le entregó un vaso de agua a Serpreus. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todavía tengo dolor de espalda. Pero Wolf era amable y mesurado, por lo que Sepplus no se sintió muy incómodo. ¿No está mal? Serplus tomó unos cuantos sorbos grandes del vaso de agua. El agua se deslizó por su apresurado trago, empapó su pijama y se deslizó hasta su cuello. Tengo que irme, son las tres en punto. Tengo que volver al aula de pociones al menos antes de las cuatro en punto, y todavía tengo un caldero en el fuego. Te llevaré de regreso, dijo Wolf simplemente. Pero Serples meneó la cabeza, las puntas de sus orejas todavía estaban rojas. No, regresaré yo solo. Después de manipular la poción, regresaré al dormitorio y dormiré un rato. No necesito que me acompañes. Dijo con seguridad, y Wolf miró su expresión y confirmó que Serples no era así. Después de verse tentar a amegarse, asintió y ya no insistió en que debía despedirlo. Asegúrate de ponerte tú mismo la ropa para Serples, abrocharla y ponerte la bufanda. Parece que estás envolviendo un regalo de Navidad. Serples miró las cejas bajas de Wolf mientras bajaba la cabeza para ayudarlo a enderezar su cuello, y su corazón de repente se ablandó. Entonces, ¿recibiré uno tuyo como regalo de Navidad? Wolf bajó la cabeza y besó la frente de Serples. HMM, no es imposible. ¿Qué pasa si no tengo nada planeado para Navidad? Serpulus pensó por un momento. No sé si pasará algo últimamente. Lo dije casualmente, Serpulus sirvió Wolf. No te lo tomes a pecho, simplemente haz lo que debes hacer. Wolf habló con calma y luego despidió a Serples. Con mucha moderación, despidió a Serples del barco y caminó por el césped del muelle. Observó a Serpheus alejarse lentamente y vio a un profesor amenazador saliendo del castillo con muletas. Sabía que no era el profesor original de defensa contra las artes oscuras contratado por Dumbledore en Hogwarts. La familia Wolf tiene un trato con Voldemort. Él sabe que ocurrirán grandes cosas en Hogwarts este año y también sabe que el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts ha cambiado. Observó lo que el agresivo profesor le dijo a Serples, y luego regresó al castillo de Hogwarts con Serples, caminando gradualmente hacia un lugar donde no pudiera ver. El lunático que se metió en la cama de Serples debía ser ese falso profesor, Wolf lo sabía. Es fácil sentirse atraído por Serples, ya sea por la lujuria o por su profunda connotación y buen carácter, y no es difícil simpatizar con Serples. Pero como decía, Serples todavía es joven y debería ver el resto del mundo primero. Al fin y al cabo, todavía hay que comparar precios cuando se compra algo, así que no debería uno pensarlo más detenidamente al elegir un socio. Cuando Serples compara y selecciona con mucho cuidado, sabrá que Bulwer Wolf es la mejor opción. Él tiene esta confianza. Antes de eso, puedo entregarte Serples por un corto tiempo. Wolf entrecerró los ojos y se volvió hacia el barco de Durmstrang. Sepulus fue al aula de porciones para comprobar el progreso de su elixir. Los resultados fueron buenos y las reacciones estuvieron dentro del rango excelente. Quedó muy satisfecho con esto y caminó lentamente de regreso al dormitorio, frotándose la cintura. En el camino de regreso vio al pequeño Barty. El pequeño Barty le dijo a Serples que sólo estaba deambulando por ahí casualmente, así que regresó al castillo con Serples. Al principio parecía querer pasar el rato en el aula de porciones con Serples, pero a mitad de camino fue llamado por Harry Potter, quien apareció de repente. El pequeño Barty ciertamente no podía negarse a Harry. Potter, después de todo, esto eran negocios, sólo podía irse con Harry, pero al ver la fuerza con la que su muleta cayó al suelo, Serples, el pequeño Barty debía estar de un humor normal. Sepulus miró su caldero, no encontró ningún problema y regresó al dormitorio de Slytherin. Iba a volver arriba para dormir, pero vio a Draco, Blyse y Daphne Pansy en el salón del primer piso. Todos estaban reunidos alrededor de una pila de revistas abiertas, buscando vestidos de fiesta. Daphne vio a Serples y le hizo un gesto con la mano. Serples no tenía motivos para rechazar los saludos de sus amigos, así que sonrió y fue a sentarse en el sofá. ¿Qué pasa? Estoy buscando un vestido de fiesta. Draco se apoyó en el sofá. Eres demasiado perezoso para venir hasta el final. Originalmente planeamos esperar a que vinieras juntos. Mi culpa, mi culpa. Serples se tocó la nariz torpemente. Afortunadamente, Draco no preguntó dónde había ido el Serples cuando desapareció. Simplemente lo invitó a que viniera y recogiera el vestido juntos. Oye, huele a hierbas la nariz de Blay se era un poco más aguda. Acabaste de regresar de la casa del profesor Snape, ¿verdad? Serples fue vago y no estuvo de acuerdo directamente, pero tampoco lo negó. Esperaba que todos pensaran que había regresado de la casa del profesor Snape. Ah, por cierto, ¿has concertado una cita para el compañero de baile de Navidad? Sepulus planteó el tema de forma proactiva. He concertado una cita con el profesor Snape para que sea mi compañero de baile. Blay se casi escupió la bebida que había bebido. ¿Qué? Entonces sus ojos brillaron con una luz dorada. Surples, ¿por qué no me habías contado algo tan importante antes? ¿No te lo prometió el profesor Snape? La expresión de Draco cambió levemente, frunció el ceño y no dijo nada. Pansi parecía preocupada y lo miró rápidamente. El profesor Snape me lo prometió, le dijo Serpelus a Blay se con una mirada torcida en el rostro. Ignoró deliberadamente la expresión de Draco. Aunque parecía que quería usar la varita después de que se lo pedí. Me metí en el crisol, pero al final no me derrotó. Blay se alzó las cejas. ¿Eres realmente un hombre valiente, Sepulus? Yo estaba muy firme en mi opinión de que el profesor Snape nunca sería invitado al baile. Definitivamente iría solo al baile. Draco también siguió las palabras de Blay se y sonrió. Parece que ahora eres el estudiante favorito del padrino, he caído en desgracia. Entonces todos empezaron a reír y la atmósfera se relajó instantáneamente. Sepules eligió un vestido nuevo junto con ellos. No insistió demasiado en si le quedaba bien o no, pidió casualmente un traje básico o alguien más. Cambiaba la pajarita de Sepules aquí y allá. Para los puños, combinó una camisa aquí y cambió el material allá. El atuendo final no se parecía en nada al traje básico que Surples eligió inicialmente. ¿Es, es necesario llegar a este extremo? Sepulo se sorprendió. Pansy le dio una palmarita a Sepulus en el hombro. Es necesario. Había pasado más de una hora cuando Serples regresó al dormitorio. Ni siquiera tuvo tiempo de ducharse, así que se dejó caer en la cama y se durmió nuevamente. Afortunadamente, después de quedarse dormido aturdido la noche anterior, Wolf abrazó a Serples y lo limpió. De lo contrario, Serples nunca podría dormir y tendría que obligarse a ducharse. Pero ahora puede caerse tranquilamente y dormir. Bueno, Wolf es muy agradable. Se quedó dormido aturdido, solo para ser despertado por el calor. Abrió los ojos sin comprender y descubrió que sobre su pecho estaba la cabeza que el pequeño Barty masticaba y mordía, y el dolor que no podía ignorar estaba irritando los frágiles nervios de Serpulus. ¿Tú, qué estás haciendo? Serpulus empujó la cabeza de Barty. El pequeño Barty se parece más a un perro que a Sirius. Realmente mastica y muerde por todas partes. Mientras aproveche la oportunidad de estar con Serples, debe dejar alguna marca en Serples. ¿Sujetado, todo sujetado? ¿No dijiste que debíamos tener moderación? Serpulus pensó enojado. La Navidad llegó en unos días, y Serples se cambió de ropa y fue a esperar en la puerta de la oficina del profesor Slape. Estaba bastante nervioso. Aunque sabía que el profesor Slape no lo golpearía, todavía estaba bastante nervioso. Especialmente después de que Serples se enteró por Hermione que Sirius efectivamente había tenido la idea de invitarlo, Serples se puso aún más nervioso. No dejes que Sirius lo vea a él y al profesor Slape yendo juntos al auditorio, y se acabaría todo si empezarán a pelear. El profesor salió de su oficina cinco minutos antes de la hora señalada y Serples ni siquiera pudo reconocerlo. De hecho, el profesor Slape siempre ha sido muy guapo, pero no suele vestirse ni arreglarse mucho. Hoy se lavó el cabello, cambió su peinado y también cambió su ropa. La habitual túnica negra lisa fue reemplazada por una rígida. El vestido, pero lo más llamativo es la hilera de medallas en el pecho del profesor. Esto, eh, esto. Sepulus se quedó atónito por un momento. No hay otras decoraciones, el profesor Slape ajustó lentamente su cuello, ¿esperarás mucho tiempo? No, yo también acabo de llegar. Serples encogió el cuello. Entonces y vámonos, profesor. ¿Tantas medallas? El profesor Slape es increíble. Es digno de ser el maestro de porciones más joven y el director más joven de Hogwarts. Sepulus sostuvo el brazo del profesor Slape y miró el perfil de su profesor con ojos estrellados. ¿Cómo puede haber una persona tan poderosa, que además protege sus defectos y es muy guapa? ¿A qué casa pertenece un profesor tan bueno? Ah, resulta que es de nuestra casa Slytherin. Mientras Sepules se divertía aquí, la aparición del profesor sorprendió a todos a su alrededor. Lo más obvio es que con él y el profesor como centro del círculo, todos a su alrededor retrocedieron rápidamente varios metros. La decoración del auditorio ha cambiado por completo. Las paredes brillantes parecen estar hechas de copos de nieve. Hay muchas ramas de muérdago e guirnaldas de piedra colgando del techo. El techo de arriba también se convirtió en una hermosa noche nevada, y cayeron muchos copos de nieve reales, lo que lo hace extremadamente romántico. Los escritorios de los decanos de las cuatro facultades principales también han desaparecido, sustituidos por muchas pequeñas mesas redondas. No hay ninguna fuente de luz desde el techo, pero una pequeña linterna está encendida, exudando un halo ambiguo y rodeando las mesas, que están bastante separadas. Obviamente el propósito de estas tablas es hablar sobre el amor. Sepules entró en pánico por un momento. Estaba bastante preocupado de que el profesor se enojara, pero el profesor no dijo nada. Simplemente condujo a serples a la primera fila y se preparó para encontrar un asiento para sentarse primero. Entonces vieron a Dumbledore. No esperaba que vinieras, Severus Dumbledore fue a darle un abrazo al profesor, pero es agradable verte aquí. Llevaba una hermosa túnica morada, salpicada de pequeñas estrellas bordadas con hilo dorado, y un sombrero que parecía un sombrero de mujer. Sepules entrecerró los ojos por un momento y luego, de repente, reaccionó. Era un sombrero de mujer. Había visto el estilo de este sombrero al ojear revistas hace dos días. Era un sombrero de pareja. Sepules no tuvo que pensarlo dos veces para saber quién sería el dueño del sombrero de hombre. Dumbledore no ignoró a Sepules, también lo saludó gentilmente y elogió su nuevo vestido, que era muy hermoso. El profesor no parecía reacio a hablar más. Acompañó a Sepules hasta un asiento y se sentó, y luego le entregó el menú que estaba sobre la mesa. La forma de comer es diferente a la habitual. No hay comida en la mesa, solo un exquisito menú con motivos dorados. ¿Simplemente sé directo? Preguntó Sepules vacilante. Punto. La voz del profesor era tranquila y su mensaje principal era ser conciso y directo. Serpres miró el menú y leyó vacilante uno de los platos. Visté cúngaro estofado. Casi tan pronto como Serpres terminó de hablar, un trozo de filete en un plato dorado apareció en la mesa, exudando un aura especialmente tentadora. Los ojos de Sepules se iluminaron. Es un poco mágico. El profesor Esnapé miró a Sepules en silencio. Hoy habrá postres que normalmente no tenemos. Puedes probarlos. Después de una pausa, el profesor colocó el plato frente a él, luego tomó el cuchillo y comenzó a cortar el filete. Serpreus parpadeó y no se atrevió a pedir que le devolvieran el filete y a decir que quería comérselo. Lo pensó, miró el menú y pidió algunos bocadillos y una tarta. Entonces, justo cuando Serpres levantó su cuchillo y estaba a punto de hacer el amor con el pastel de manzana, el profesor empujó el plato hacia atrás. Dentro hay un filete perfectamente cortado. Serpreus miró el filete, luego al profesor, el filete, luego al profesor. Dámelo, córtalo por mí. Había intentado con todas sus fuerzas controlar su voz, pero aún no podía controlar el temblor que se elevaba en su voz anterior. El profesor levantó una ceja fríamente. ¿Qué más? Sepules sostuvo su corazón en silencio. ¡Ah, qué conmovedor! Sepules vio que el profesor fruncía visiblemente el ceño y las comisuras de sus ojos se crisparon. ¡Sé normal! Sepules parpaleó y luego comenzó a reír en secreto y en voz baja. Todos comenzaron a comer de forma dispersa. Serpules vio muchas caras conocidas a su alrededor. Todos se dispersaron y bajaron la cabeza para hablar con sus compañeros de baile bajo la luz ambigua. Sepules miró a su profesor que estaba sentado erguido frente a él y se devanó los sesos para pensar qué hablar con el profesor y sobre qué temas hablar. Puedes leer. Nadie estaba pensando mucho en la cena esta noche. Cuando la comida estuvo terminada, con un movimiento de la varita mágica, todas las mesas quedaron ordenadas prolijamente contra la pared, dejando un enorme espacio abierto en el medio. Luego el terreno ya no se elevó y en el medio apareció un hermoso escenario. Al final del escenario había una pila de instrumentos musicales y, a continuación, un grupo de hermanas vestidas de manera muy vanguardista se apresuró a subir al escenario. Vestían túnicas negras andrajosas y cantaban a todo pulmón. Al mismo tiempo, todos los faroles se apagaron y sólo quedó encendida la luz del centro del escenario. Serpules vio a varios guerreros de pie con sus compañeros de armas. La música de baile fue más rápida de lo esperado. Cuando empezó la segunda música de baile, muchas personas también entraron a la pista de baile con sus parejas. Un, ¿quieres? No, ven a bailar, profesor. Serpules se puso de pie y le tendió la mano al profesor Snape con solemnidad y seriedad. El profesor Snape asintió de todos modos y caminó hacia la pista de baile sosteniendo la cintura de Serpules. Serpules era más bajo que el profesor Snape, por lo que parecía particularmente pequeño en los brazos del profesor Snape, y cuando el profesor Snape lo sostenía en círculos, parecía particularmente alto. La hiedra de arriba es real. Compartió Serpules con el profesor Snape con entusiasmo, es una planta viva. El profesor Snape lo miró y asintió. Bueno, en serio. Después de otra ronda, Serpules hizo un nuevo descubrimiento. La nieve de arriba sí lo es. No es nieve de verdad. El profesor Snape lo miró y asintió nuevamente. Sí. Él es tan tranquilo, como un anciano firme y gentil que con calma tolera todas las travesuras del niño. Si el señor Snape tuviera hijos, sería un padre cariñoso. Serpules miró el rostro del profesor Snape y no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. No obligó al profesor Snape a quedarse con él durante mucho tiempo. Después de bailar algunos bailes juntos, dijo que quería volver, porque el profesor Snape no parecía estar interesado en el baile. Voy a enviar al profesor de vuelta, dijo Serpules. He invitado al profesor, debería completar mi formalidad. Él insistió, pero el profesor Snape lo golpeó en la cabeza. Tu etiqueta es tu etiqueta, y yo soy tu maestro, dijo con una extraña mirada gentil, por supuesto que quieres que yo, el maestro, te envíe de regreso. Parece que es un ambiente navideño, y parece que la luz de la luna es suave y nevada, y es realmente delicioso. El profesor Snape en realidad habla más de lo habitual y no es tan agresivo. Él personalmente envió a Sepulus de regreso a la sala común de Slytherin. Segles no entró al salón obedientemente. Volvió a asomarse unos segundos después y vio la espalda del profesor Snape estirada a la luz de las velas en la pared de piedra afuera del salón de Slytherin. Todavía luce solo. —No mires, tu buen profesor no mirará atrás. La voz del pequeño Barty sonó de repente junto a Serpress. Serpress se sobresaltó. —¿Qué, qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿No estabas en el baile hace un momento? Vi que Harry Potter había abandonado la mesa. Mi intención original era vigilarlo. ¿Qué debo hacer si no está allí? Barty Hopta R. Se encogió de hombros. Lo segundo que dijeron Cedric y Harry fue que se reveló el contenido del evento y que ese chico tenía un espíritu de competencia justa. Una vez que Harry le contó sobre el evento, él también le diría que nunca le debería nada a nadie. Segles persiguió al pequeño Barty hasta su dormitorio. —Vuelve tú primero a mi dormitorio. No tienes miedo de que alguien te vea cuando deámbulas por la calle tan despreocupadamente. Barty Hopta R. Se encogió de hombros y dejó que Serpulus lo empujara. Realmente lo he comprobado y realmente no hay nadie. Pero tarareó y siguió a Serpress hasta el dormitorio, y luego sacó un equipo de buceo de su bolsillo. Serpress observó estupefacto como Barty sacaba una máscara, un tubo de respiración y aletas. Luego estaban los trajes de neopreno, el buceo y muchas otras cosas que Serpress no reconoció. El pequeño Barty presentó a Serpulus de la misma manera. Este es el dispositivo de control de flotabilidad, es decir, el reloj de buceo, el cuchillo de buceo, la luz de buceo, el fuego de la lámpara se enciende por arte de magia y no se apara. También he fabricado cuchillos. Está encantado, por lo que no puedes recitar hechizos bajo el agua y no hay peligro. Serpulus se quedó atónito por un momento y notó las palabras de Barty. ¿Bajo el agua? Sí, bajo el agua, dijo Barty el pequeño, el secreto del huevo dorado es el canto de la sirena. La canción te dirá que te han robado lo más importante. Si no puedes llevártelo dentro del tiempo especificado, permanecerá en el fondo del lago para siempre. ¿Alguna vez has leído un cuento de hadas Mugle llamado La Sirenita? Lo he visto, asintió Serpulus. Al menos crecí en el mundo Mugle, ¿pero qué te parece este montón de equipo de buceo? No puedo entrar al agua, suspiró el pequeño Barty, necesito quedarme en la orilla, así que solo puedes bajar y ayudar a escoltar a Harry, para evitar que muera bajo el agua. Una petición razonable también es negocio. ¿Qué hago? Le preguntó Serpulus. Le he dado a Potter sugerencias psicológicas. Ha memorizado el mapa de la ruta submarina. Definitivamente podrá encontrar con éxito el asentamiento de sirenas y encontrar su tesoro. Solo debes asegurarte de que pueda ingresar a la aldea de sirenas. Mientras ingrese a la aldea, nada lo atacará. El pequeño Barty dio unas palmaditas al montón de cosas que había allí. Habrá puntos de exploración mágicos bajo el agua. No se puede usar magia fácilmente para hacer nada. Solo se pueden usar algunos métodos estúpidos Mugles. El pequeño Barty sacó una pequeña bolsa sellada de la bolsa de buceo y la encontró en surples. Sus ojos vagaron por todos lados. ¿Sabes qué es esto? Gilweb, las puntuaciones de Serpres en pociones y medicinas a base de hierbas no son malas, por lo que naturalmente puede saber de qué se trata a simple vista. Si algo sucede al final, usaré la hierba para salvar mi vida. El agua y la tierra son dos entornos completamente diferentes. No importa lo buenas que sean tus habilidades de combate en el agua, inevitablemente te afectarán bajo el agua. El mero hecho de no poder hablar casi ha debilitado a un mago. El 80% de la efectividad en el combate. Aunque algunos magos son lo suficientemente poderosos como para usar hechizos silenciosos, después de todo son una minoría. ¿Y qué debería decir? El equipo de buceo Mugle también puede dañarse. Si Serpulus está a cientos de metros bajo el agua, el equipo se rompe. Eso realmente significa que Tiantian no debe llamar a la tierra y la tierra no funcionará. Lo sea sintió Serpulus y tomó el manual de instrucciones que le entregó Barty Hopta R. Lo resolveré. Ten cuidado con Harry durante el juego. No tienes que ser optimista sobre él, Barty Hopta R. Miró a Serpulus significativamente, puedes matar a los otros concursantes, ¿verdad? Serpulus eligió entrar por el bosque prohibido. Afirmó que se había enfermado un día antes y le pidió a Teodore que lo cubriera. Se quedó en el dormitorio. Se consideraba que era una cobertura, pero en realidad era un apoyo. De hecho, existe una alta probabilidad de que se utilice la hierba branquial, porque si ingresa al agua desde la desembocadura del lago del bosque prohibido, la distancia desde el buceo anterior no debe ser suficiente y se debe usar la hierba branquial en el medio. Afortunadamente, la hierba de molleja preparada por el pequeño Barty fue más que suficiente, suficiente para que Serpulus tuviera suficiente para varios viajes de ida y vuelta. Nadó a lo largo de la desembocadura del lago siguiendo el mapa que le había dado el pequeño Barty y que tenía memorizado en la cabeza, y se detuvo en un lugar específico lo suficientemente profundo. La voz de Ludovagman era tan fuerte que incluso el gigante Seppulus pudo escuchar el comienzo de su grito desde las profundidades del agua. Alguien entró al agua y Seppulus se hundió un poco más con cautela, mientras observaba a Krum alejarse nadando como un tiburón. Probablemente se trataba de la mitad de un hechizo de transformación, y Cedric y Fleur entraron al agua en un lugar más remoto. Seppulus no podía ver con claridad a algunos. Tuvo suerte, su objetivo, Harry, no estaba demasiado lejos de él. Surcles estaba detrás y pudo ver a Harry agarrándole el cuello. Cuando lo soltó, Surcles vio el cuello de Harry. También hay branquias creciendo de él. Oh, Seppulus lo sabía de memoria, también era una branquialga. Parece que la hierba branquial del pequeño Barty se compra al por mayor, y a cada uno le dan un puñado. Pero en realidad es lluvia y rocío. Harry comenzó a moverse, y antes de que se diera cuenta, Barty jota R. Ya había puesto la ruta en su mente, por lo que incluso si pensaba que estaba reambulando sin rumbo fijo, en realidad estaba siguiendo el plan de Barty. Ruta a seguir. Surcles ajustó su posición para quedar justo encima de la cabeza de Harry. Cuando la gente está en pánico, lo más probable es que mire hacia abajo, pero le resulta difícil levantar la cabeza para prestar atención a lo que tiene sobre su cabeza. El agua del lago está realmente helada. Esta es la estación en la que hace frío y está a punto de calentarse. La temperatura de todo el cuerpo de Seppulus depende del trozo de grava en llamas que le dio Wolfe para mantenerla. Seppulus siguió a Harry y nadó entre las ondulantes algas enredadas. Vio los guijarros brillantes y la grava ancha y plana. Vio a Harry enredarse en las algas e incluso ayudó a Harry a matar a dos de ellas. No vio a Grindylow en absoluto. Harry continuó avanzando, con Seppulus colgando de la cabeza de Harry desde la distancia, observando a Harry nadar a través de las plantas acuáticas. No tomó ningún desvío. Aunque cada vez que caminaba por un tiempo, se detenía y miraba a su alrededor confundido, pero cada vez que dudaba, elegía la ruta correcta. Después de nadar hacia adelante durante otros veinte minutos, Seppulus miró su reloj de buceo. El oxígeno ya no le alcanzaba para regresar. Siguió a Harry y continuó avanzando. Cuando escuchó a la sirena cantar, se detuvo. Sin embargo, cuando se disponía a partir, se encontró con Fleur de Lacour en el camino. Serpress no tenía intención de hacerle nada, pero ella misma se vio envuelta en Grindylow. Después de dudar un rato, Serpress decidió ayudar a Grindylow. Cedric no soportaba hacerle daño. Crum era amigo de Wolf y su propio amigo. Después de pensarlo mucho, la única a la que podía matar era Fleur de Lacour. Pero si realmente matas gente, olvídalo, es sólo una competencia, ¿por qué arriesgas la vida de la gente? Es una trampa. Después de todo, cuanto más alto es el rango de Harry, más ventaja tiene, así que lo siento mucho, hermana de Lacour. Serpress observó a Fleur siendo enredada por Grindylow y cayendo en coma. La cinta atada a la muñeca de la guerrera antes de entrar al agua comenzó a funcionar y Fleur comenzó a flotar y salir del lago negro. En ese momento, el equipo empezó a quedarse sin oxígeno. Serpulus lo soltó, sacó la hierba branquial de su bolsillo y se la metió en la boca. El sabor de la hierba branquial es muy normal y resulta muy extraño al masticarla. Sin embargo, después de comerla, a Serpulus le crecieron branquias detrás de las orejas y pudo respirar bajo el agua. Serpress intentó hablar y pudo hablar. El herbicida es de hecho un método eficaz, pero el uso continuo de la hierba puede fácilmente provocar que el cuerpo no reconozca si es acuático o terrestre y la piel sufrirá cierto grado de lesiones. En la primera mitad del viaje, Lucépulus necesita realmente la ayuda del buceo. En la segunda mitad del viaje, Lucépulus puede confiar en las branquias para regresar. No se atrevió a acercarse demasiado al asentamiento de las sirenas, por temor a que las sirenas lo descubrieran, por lo que sólo pudo mirar en silencio desde la distancia, y luego vio a Cedric y Crum nadar hacia el asentamiento de las sirenas de inmediato, pero después de mirar durante mucho tiempo, incluso Clum, que fue el último en entrar, ya había comenzado a salir a la superficie con los rehenes, y Harry Potter aún no había aparecido. ¿Qué está pasando? Cedricus apretó con más fuerza su varita. Harry fue abandonado por la matriarca de la tribu de las sirenas para ser su esposo. Sacudió el cabello con irritación y miró su reloj de buceo. Cinco minutos más, cinco minutos más, Serples miró el reloj de buceo con impaciencia, no podía dejar que nada le pasara a Harry aquí, no importaba si moría, ¿qué le pasaría a Tom? A medida que pasaba el tiempo, las cejas de Serples se fueron frunciendo cada vez más. Cuando Serples sostenía la varita y se preparaba para entrar corriendo al asentamiento de las sirenas, Harry finalmente los arrastró a los dos y comenzó a flotar hacia arriba. Seculus exhaló un profundo suspiro de alivio. No está mal, Merlin bendijo a este tipo para que no muriera. Tomó aire y de inmediato se dirigió directamente al bosque prohibido. Definitivamente no era tan rápido como Harry. Cuando salió de la boca del lago del bosque prohibido, miró su reloj nuevamente y calculó que este juego había terminado. Se quitó el traje de neopreno, amontonó su equipo y lo quemó hasta dejarlo limpio, luego se cambió de ropa y se apoyó en un árbol al costado. Pareces muy cansado. De repente, se oyó un ruido en el bosque, incluido el sonido de ramas pisoteadas y el sonido de cascos de caballos cayendo al suelo. Deberías descansar más. Seples sostuvo nerviosamente su varita y apuntó a la fuente del sonido. ¿Quién? Hola, un hombre sin camisa, con cabello rojo y barba roja, asomó la cabeza entre el bosque, pero entonces Seples se dio cuenta de que no era una persona. La parte superior de su cuerpo era humana y la parte inferior era de cabello rojo. El caballo tiene un cuerpo brillante, un pelaje suave y una hermosa cola roja. Mi nombre es Firenze. No me has visto, pero yo te conozco. Séculus guardó su varita. Los centauros son una criatura maravillosa que rechaza a los magos y vive en bosques profundos. Odian el olor humano y los rastros de magia. Apuntarles con una varita solo los hará enojar. Sin embargo, vale la pena mencionar que los centauros no atacarán a los humanos jóvenes. Ellos piensan que los jóvenes humanos son cachorros débiles y nunca matan delante de sus cachorros. Piensan que eso es grosero y bárbaro. Aunque se definen como bestias más que humanos. Hola, señor Firenze. Serpulus retiró cautelosamente la barbilla y apagó las brasas del fuego. Lo siento, no era mi intención prender fuego al bosque prohibido. Los habitantes de los caballos tienen un fuerte sentido del territorio. Cuando viven en el bosque prohibido, lo consideran su propio territorio. Cualquiera que entre en el bosque prohibido los ofenderá. No importa dijo Firenze suavemente. Sé que vendrás. Los centauros tienen un talento considerable para la profecía. Lo que dijo Sepulus fue un poco confuso. Era obvio que sabía algo, pero lo que dijo era vago y Sepulus no sabía exactamente qué significaba. Puede que no me recuerdes, continuó Firenze hablando con Seples, cuando estabas en primer grado, una vez viniste al bosque prohibido. Originalmente quería ir allí antes para recordártelo, pero la luna debe guiarse por la marea y no puedo hacerlo a tiempo. Sepres se limitó a mirarlo. Entonces, ¿qué va a hacer aquí hoy, señor Firenze? Estoy aquí para decirte que el peligro se acerca. Firenze parecía un poco triste después de escuchar las palabras de Sepulus. La oscuridad está a punto de cubrir el mundo y todo se manchará de sangre. No serás inmune. ¿Qué? Seples frunció el ceño. No entiendo lo que quieres decir. Algo grande va a suceder, dijo Firenze suavemente. Nadie puede sobrevivir a la catástrofe solo. Parecía estar sinceramente triste, y Serples pensó en ello durante un rato, y sinceramente a Serples le resultó difícil simpatizar con él. Como Florencia era un enigma, no podía entender lo que significaba. Quizás tenga que irme primero, dijo Serples con cautela, puedes por favor no decirle a nadie sobre mi presencia aquí. No podía matar al centauro casualmente. En primer lugar, no era fácil matarlo. El centauro era una criatura mágica de piel áspera y carne gruesa. No fue fácil matarlo. Incluso con Avatar, el cuerpo extremadamente flexible del centauro podría matarlo con una alta probabilidad. Completó la esquiva y el casco del centauro, de todos modos, si realmente hubiera pateado, Séculus no podría soportarlo. E incluso si los matan, los centauros están reuniendo criaturas, y definitivamente causarán problemas con Dumbledore pronto, y no habrá forma de mantenerlo en secreto. Es muy problemático. Afortunadamente, los centauros son un tipo de criaturas mágicas que dan mucha importancia a las promesas. Mientras Firenze acepte no contarle a lo que vio con Serples hoy, aún se puede lograr la confidencialidad. Firenze suspiró y asintió. Realmente no contaré este asunto, porque si la guía de las estrellas y la luna es correcta, nuestra familia aún necesitará su protección en el futuro. Un signo de interrogación apareció lentamente en la cabeza de Serples. ¿Qué? Las estrellas y la luna no se equivocan dijo de pronto otra voz, que se sumó a la conversación. Esta vez se trataba de un centauro que parecía tener mal carácter. Tenía el pelo corto y la barba rapada. Él es, en efecto, la clave para romper el juego. No lo asustes, Vane, dijo Firenze, todavía con su triste actitud. Pasará por muchos días malos en el futuro. Deberíamos ser más amables con él. Serpulus se dijo a sí mismo. Yo todavía estoy aquí y vosotros estáis discutiendo si podéis llevarme un poquito a vuestras espaldas. Deberíamos enviarlo lejos. Otro centauro asomó de repente la cabeza entre los arbustos. Dumbledore volverá a visitarlo más tarde. El centauro llamado Vane asintió, corrió y empujó a Serpulus hacia la boca del lago. Serpulo. El agua del lago estaba realmente fría en ese momento. El calor que había acumulado después de calentarse finalmente desapareció de repente. Doutou también lo hizo babear, lo que hizo que su corazón se sintiera frío. Lamento hacerte esto suspiró Firenze y continuó hablando con Secles. Secles acababa de ayudarlo a salir del agua y su ropa estaba mojada y pegada a él, pero Dumbledore volveré a visitarte pronto. Si estás fingiendo estar enfermo, será difícil para ti engañarlo. Yo y Sepulus se atragantó. Está bien, tienes razón. Aunque las palabras de estos tres centauros eran confusas y lo arrojaron al agua, la dirección actual de sus discursos probablemente era más hacia él, Serpres. El centauro que emergió desde atrás se acercó y lo sacó del agua. Hola, mi nombre es Bailey y soy el hermano menor de Vine. Mi hermano siempre es demasiado grosero y no es muy bueno tratando con humanos. Serpreus tembló visiblemente después de salir del agua. Hacía mucho frío. Soplaba así durante todo el camino hasta el castillo y el frío no se iba. Vamos, te llevaré de regreso dijo Bailey con energía. Las estrellas me dijeron que llevarías contigo la poción de invisibilidad. La beberás y te llevaremos de regreso. Los centauros no pueden entrar al castillo casualmente. Serpreus miró a Bailey temblando con los brazos cruzados. No puedes entrar. Podemos llevarte a un asiento en el auditorio Firenze se unió a la conversación con su voz única. Estamos discutiendo con dumbledores y podemos conseguir un puesto como profesor de adivinación. Las estrellas nos acercan a ti para que no te conviertas en una estrella fugaz. Serpreus sintió que entendía esta frase. Caerán meteoritos y estos centauros tienen miedo de morir. ¿Por qué tienes miedo de que muera? Con la ayuda de Firenze Seppurus se sentó en la espalda de Bailey luego bebió la poción de invisibilidad y puso sus brazos alrededor del cuello de Bailey Los centauros extendieron sus cascos y corrieron todo el camino y el viento aulló y golpeó a Sepples Sepples pensó que yo debía estar resfriado Saltó de la espalda de Bailey en la plaza afuera del auditorio Bailey y los demás se encontraron con la profesora Mkgonagall en la puerta y le dijeron que querían ver al director Dumbledore La profesora Mkgonagall rápidamente encontró estudiantes para invitar a Dumbledore Lido se acercó y Seppurus corrió rápidamente de regreso al dormitorio entrando a la habitación como un torbellino ¿Has vuelto Serples? Teodoro estaba sentado en el borde de la cama y preguntó con mucha cautela cuando escuchó la puerta abrirse y cerrarse Vuelve Tosios Seppurus Tráeme mi pijama Serpreus probó la temperatura de su frente y efectivamente estaba empezando a calentarse se cambió de ropa y se metió en la cama bebió el antídoto de la poción de invisibilidad y se acurrucó bajo la colcha Teodoro lo miró se levantó y arrojó toda la ropa que Seppurus se había quitado a la lavadora del baño también hay lavadoras en el mundo mágico pero dependen de la magia para impulsar las ruedas pareces estar muy enfermo Teodoro extendió la mano y tocó la frente de Serples hace calor es bueno ser más real Seppurus se acurrucó en la colcha y murmuró ¿quieres usar una máscara? en caso de que te contagie o algo así Teodoro sonrió y sacudió la cabeza ojalá pudiera enfermarme también realmente no quiero ver a mi padre últimamente su temperamento ha empeorado últimamente y sus pensamientos gradualmente Teodoro hizo una pausa y pensó en un adjetivo es más inimaginable ¿por qué crees que es más irrazonable? Seppurus se acurrucó bajo la colcha y reveló su cabeza es raro oírte usar esos adjetivos ¿qué pasa? no es más que un asunto de esa persona suspiró Teodoro y no siguió hablando de ese tema esa persona ha estado preparando algo en la vieja casa últimamente y su padre también está ocupado y siempre está en mal estado tomó un cuchillo y peló una manzana para ser Preus la cortó en pedazos y se la llevó a la boca ¿por qué de repente recogiste tantas manzanas en el dormitorio? nunca pensé que te gustara comer manzanas antes ¿por qué? de repente te contagiaste de Draco Seckles entrecerró los ojos tarareó dos veces y comenzó a masticar lentamente la comida que Teodore le llevó a la boca después de una caída al agua y un fuerte viento y era febrero con una primavera muy fría Serpreus empezó a tener fiebre y se desmayaba bajo las sábanas Teodore lo estaba cuidando y como era de esperar vino a visitarlo Dumbledore fue el profesor Snape quien entró con alguien el profesor llevaba su botiquín con una expresión un poco amable cuando se acercó Teodore dio unos pasos sensatos hacia atrás para dejarle lugar al profesor Snape el profesor Snape tocó la frente de Serples profesor Serpulus estaba a punto de sentarse inmediatamente pero el profesor Snape presionó sus hombros y lo arrojó de nuevo a la cama acostarse el profesor Snape dijo con extrema frialdad luego agitó su varita y la caja de medicinas se abrió automáticamente de inmediato con docenas de frascos de medicinas enumerados en filas y filas cada botella exudando un lujo discreto a la luz Snape frunció el ceño y sacó algunos tubos de ensayo de la caja de medicinas y los colocó sobre la cama de Serpulus ¿estás realmente enfermo Severus? la voz de Dumbledore llegó desde detrás del profesor Snape se paró al lado del profesor Snape bajó la cabeza y miró a Severus debido a la luz detrás de él Sepulus no podía ver claramente la expresión en el rostro del director Dumbledore pero pensó que incluso si no podía ver claramente debía estar sonriendo cálidamente siempre ha sido un director amable el mago blanco más grande que no puede criticar a nadie no he descansado bien estos últimos días me quedé despierto hasta tarde dibujando mapas estelares y soplando el viento frío serple se recostó inocentemente en la cama estoy un poco resfriado quería levantarse cortesmente pero el profesor Snape lo sujetó por los hombros con firmeza y no pudo levantarse en absoluto por lo que sólo pudo recostarse en la cama y luego levantó la cabeza obedientemente luciendo inocente no entiendo no entiendo no entiendo por qué insistes en dudar de mi alumno Dumbledore el profesor Snape dio un paso frío y alejó a Dumbledore de la cama de Serples searles estoy enfermo y necesito descansar su actitud y expresión eran frías Dumbledore sonrió y bajo la fría mirada del profesor Snape extendió la mano y tocó la frente de Serples luego retiró la mano y dio unos pasos hacia atrás piénsalo bien Severus dijo Dumbledore con una sonrisa te pido disculpas el profesor Snape lo miró levemente esto es insoportable Sepulus se dijo a sí mismo vaya profesor Snape de verdad no tiene miedo de que Dumbledore le descuente su salario después de todo él sigue siendo su jefe inmediato de verdad no importa lo que usted diga pero al profesor Dumbledore no pareció importarle se limitó a sonreír obviamente sin tomar en serio la indiferencia del profesor Snape pero como se confirmó que estaba realmente enfermo Dumbledore no dijo nada más en cambio el profesor Snape dejó un montón de porciones con cara apestosa y le dijo a Sepules que no se quedara despierto hasta tarde ni pensara demasiado últimamente pensar más cuidaré bien de Sepulus Teodore tomó la poción que le entregó el profesor Snape no te preocupes Dean Dumbledore miró a Teodore y sonrió qué amistad tan conmovedora entre compañeros de clase ¿en serio? el profesor Snape dejó en claro que no tenía intención de hacerle ningún favor a Dumbledore obviamente esta amistad entre compañeros de clase es aún más valiosa en un entorno hostil todos somos insidiosos y astutos Slittering Dumbledore logró controlar su expresión a pesar de un discurso tan frío y aún así sonrió como una brisa primaveral esas son situaciones raras Severus no te preocupes tanto los estudiantes lo manejarán solos el profesor Snape simplemente resopló por la nariz Serples permaneció enfermo durante una semana al principio era realmente solo un simple resfriado y fiebre pero después tal vez el cansancio del pasado reciente aprovechó ese momento para llegar a la puerta y Sepulus quedó completamente jodido y cayó al suelo la fiebre alta no desapareció y todo su cuerpo estaba hirviendo y ni siquiera pudo evitarlo por un tiempo no te muevas al ala del hospital y dejes a Madame de Ponfrey de guardia después de permanecer en el ala del hospital durante una semana Serples regresó a su dormitorio había perdido mucho peso Serples se miró en el espejo y sintió vagamente que era el mismo que había visto en su diario Ridley de 16 años se parecía cada vez más a él le pidió a Natasha su opinión y Natasha lo miró fijamente durante un rato y dijo que así parecía antes no lo pensaba tanto pero ahora parece muy parecido Natasha sacudió su cabecita especialmente después de que perdiste peso no es que estuvieras gorda antes pero tu cara estaba en la parte superior los contornos de tu cara son un poco más suaves y ahora que has perdido peso te ves más feroz y más como tú Natasha lo dijo y golpeó el marco de escalada con su cola pero aunque parezcas malo no lo eres en absoluto añadió Natasha eres como una bola de arroz glutinoso probablemente no haya nada que podamos hacer al respecto ser pres miró a Natasha con cierta confusión ¿dónde aprendiste ese adjetivo? Natasha respondió con franqueza el hermano que te dio la manzana de zafiro no habla bien el lenguaje de las serpientes idiota ser pres también tardó unos segundos en descubrir quién era el hermano de Sapirépol después de reaccionar pensó detenidamente en lo que significaban las bolas de arroz glutinoso no podía pasar las orejas de serples se pusieron rojas el pequeño Barty ya está loco desde el principio y se vuelve aún más loco cuando está en la cama o lesionado cada vez sec les debe llevarlo a todas partes antes de que acabe incluso si fuera mordido y regañado por sépulus él nunca cambiaría y lo atraparía las orejas de serpres estaban rojas y quería advertirle a natasa que no le dijera esto a nadie más pero cuando lo pensó detenidamente natasa no entendió nada si le advertía a natasa ella inevitablemente preguntaría con curiosidad cómo explica todo gracias a Barty jota r sépulus pensó amargamente serpres estaba enfadado con el pequeño Barty por haber metido a natasa en una mala situación pero allí el pequeño Barty se acercó de nuevo con un gran ramo de rosas que eran tan brillantes que picaban los ojos de la gente dormitorio de Pughey estuviste en la enfermería los últimos dos días y no me convenía visitarte tarareaba el pequeño Barty mientras introducía las rosas que traía aquí y allá me sentí muy solo hace tiempo que quería preguntarte serpulo miró al pequeño Barty que sostenía la rosa como un pavo real con la cola abierta de dónde viene tu dinero en teoría Barty jota r no debería tener nada en su cuenta el salario en Hogwarts no es demasiado bajo pero definitivamente tampoco es alto no hay forma de que Barty jota r pueda permitirse el lujo de darle flores hoy o tras mañana sin mencionar la manzana de zafiro que le regalaron por navidad o no tengo dinero respondió Barty jota r con franqueza modino es un derrochador revisé su extracto bancario y casi todo su salario se deposita al llegar no me conviene gastar su dinero a la ligera yo no tengo nada serple se detuvo miró la rosa en la mano de little barty luego la manzana de zafiro del jefe en su mesita de noche y luego miró la manzana desordenada que little barty le había enviado gabinete de cosas de dónde sacaste esto si no tienes dinero preguntó serples con sinceridad los ojos del pequeño barty siguieron los de serples y se encogió de hombros con indiferencia o yo mismo recogí las rosas y me llevé la mitad de las flores del jardín de la señora romestad robé las cosas sucias no es algo bueno no me imites las comisuras de los ojos de sépulus temblaron es tu culpa que sepas que no es bueno agregar mis sentimientos y mi armario son bienes robados dónde están las manzanas preguntó seple señalando las manzanas las manzanas también son robadas el pequeño barty miró la manzana de zafiro y meneó la cabeza no es una manzana entonces ¿qué? sépulus se dijo a sí mismo que esta manzana es un zafiro macizo es algo muy valioso cualquiera que la pierda tendrá que informar al ministerio de magia si la robaste la guardaré en el armario rápidamente aquí no sea que alguien me vea un día y me arreste antes de navidad estaba haciendo recados para dumbledore y salí de la escuela el pequeño barty miró la manzana de gemas azules con una mirada más seria fui a la tienda de borjinsbock y llevé a mi madre a la tienda déjame el collar para venderlo segle se quedó atónito por un momento sintiéndose culpable por permanecer donde estaba él sabía lo que estaba pasando en la casa del pequeño barty señor crouch solo se centró en luchar por el poder se casó con la señora agáchate para la señora la dote de crouch y la ayuda que ella aportó después de casarse básicamente se trataron como invitados incluso después de dar a luz a la pequeña barty la relación entre la pareja no se volvió mucho más cercana no se puede decir que al señor crouch no le guste barty jr pero su amor por su hijo obviamente no es tanto como su búsqueda de poder pero la señora crouch amaba a su hijo en otras palabras su hijo es su único sustento en una vida sin esperanza y en un matrimonio sin esperanza la relación del pequeño barty con su padre era muy mala pero amaba a su madre serples una vez lo vio deprimido todo el día más tarde investigó con atención y descubrió que ese día era el barty crow hop r oficial el día en que kim murió en azkaban fue la muerte de su madre quien bebió la poción multijugos para reemplazarlo la manzana de zafiro que originalmente era un poco fea y opaca de repente pesaba más de mil piezas de oro en realidad se ve bastante bien si lo reemplazo por una manzana se encogió de hombros barty hop r de todos modos ese collar nunca verá la luz del día si lo mantengo aquí así que por qué no cambiarlo por algo útil séculos se quedó sin palabras por un momento el pequeño barty notó el silencio de serples y de repente se acercó y lo abrazó por la cintura que sientes pena por mí fue raro que se mostrara serio por un tiempo pero no duró mucho y pronto se volvió loco y volvió a perder su integridad has estado en la enfermería durante tanto tiempo y yo he estado solo en la habitación vacía durante tanto tiempo ¿te sientes mejor ahora, eh? dijo mientras ponía las manos en la camisa de serpreus lo compensaré en otro lugar ¿me lo compensas? entonces el plan de serples de dormir bien fracasó una vez más observó impotente como el reloj de pared marcaba las nueve de la noche y las dos de la mañana cuando finalmente lo recogieron probablemente eran casi las tres y se quedó dormido aturdido al levantarme al día siguiente no pude evitar sentir dolor en la espalda cuando se despertó el pequeño Barty ya no estaba allí pero había sándwiches y leche colocados cuidadosamente junto a la cama serprese se dio la vuelta y arrastró la bandeja hasta la cama no le importó lo elegante que fuera y se tumbó perezosamente en la cama a comer después de comer no quería moverme y me preguntaba si debería volver a dormir como resultado el pequeño Barty regresó puede que haya ocurrido un accidente dijo el pequeño Barty con una expresión inusualmente sería en su rostro es posible que mi padre me haya reconocido sorprendido Segles se levantó de la cama de repente ¿qué? fue mi culpa Barty J.R. frunció el ceño no esperaba que él se escapara solo pude encontrar una manera de enviar a Dumbledore lejos él no se atrevería a pedir ayuda al ministerio de magia lo máximo que podía hacer era atreverse a encontrar a Dumbledore el ministerio de magia es irracional y solo habla de principios legales si se sabe que ha criado a su propio hijo mortífago durante tantos años y lo ha perdido no solo no podrá seguir ascendiendo en el futuro sino que incluso podría ser degradado y despedido es mejor encontrar a Deng Bullido rogó y prometió algo al menos no haría del asunto un gran problema ¿qué vas a hacer? Serples frunció el ceño Dumbledore no dejará Hogwarts por mucho tiempo en este momento lo mataré dijo Barty J.R. en voz baja pero necesito tu ayuda mi padre es un mago adulto pase lo que pase y tiene grandes habilidades si se me escapa necesito tu ayuda mátalo Sepulis frunció el ceño y lo miró ¿cuándo? iré a verlo hoy a medianoche los ojos del pequeño Barty brillaron oscuramente Harry Potter y yo tomamos prestado su mapa del merodeador puedo ver dónde está mi padre ahora lo encontraré entre los pilares de madera debajo de la tribuna de espectadores en el campo de Kidditch le entregó un mapa a Serpreus te diré cómo usar esta cosa si no logro matarlo de un solo golpe entonces será tu turno eres un niño o un estudiante él no sabe cómo usarlo dudé de ti la primera vez Sepulis sostuvo el mapa y permaneció en silencio por un rato pero aún así no pudo evitar quejarse ¿sabes que soy un niño en este momento? cuando el señor Barty Crouch cayó al suelo en estado de shock con los ojos muy abiertos Sepulis se dijo a sí mismo en realidad soy un niño el señor Crouch no dudó de él incluso agarró el brazo de Serpreus y le dijo que se quedaría para ayudarlo a retrasar el tiempo le dijo a Serpreus que corriera rápido y le contara de Dumbledore sobre Barty Crouch opta R o todavía está vivo y dice que Dumbledore lo entenderá si escucha esto y Sepulis levantó su varita hacia él y le dio un avatar no era la primera vez que cometía un asesinato pero al mirar los ojos hundidos del señor Crouch Serpreus todavía se sentía un poco nervioso no importa se dijo Serpreus no importa es todo por un futuro mejor para traer a Tom de vuelta no importa un minuto después el pequeño Barty se acercó corriendo tenía el rostro herido y una expresión sombría al ver al señor Crouch sin vida que había caído al suelo su expresión no vaciló en absoluto hubo un accidente en la carretera y me topé con el valiente hombre de Durmstrang el escondite donde se encontraba el señor la elección de Crouch Crouch por sí mismo es en realidad bastante buena el campo de Crouch está lejos del castillo la gente solo irá allí cuando haya partidos de vez en cuando algunas personas hacen ejercicio y no se acercan demasiado a la plataforma de observación sin mencionar la capucha de madera debajo de la cabeza todo está hecho con estantes de madera y realmente no hay mucho espacio para guardar cosas apenas es suficiente para acumular desorden y nadie irá allí es una lástima que el pequeño Barty tenga en la mano el mapa del merodeador lo cual es una auténtica lástima ¿dónde está la gente? Serpulus levantó la cabeza para mirar a Barty J.R. no me digas que mataste a alguien le lancé la maldición Imperius y lo envié de regreso tal vez pueda ser utilizado en la competencia en unos días los ojos del pequeño Barty se posaron en el cuerpo de su padre en el suelo puedes hacerlo rápidamente no dijiste que querías vivir sepulus frunció el ceño ¿por qué? ¿todavía tienes algo que decirle? esto es un cumplido para ti el pequeño Barty levantó la mirada y miró a Serpres pareciendo un poco indefenso no tienes que estar tan cerca del enemigo usó el hechizo de transformación para convertir el cuerpo de su padre en un hueso lo puso en sus brazos y se preparó para llevarse el juego al pabellón de caza de agrid para alimentar al perro llamado fam fue realmente un poco rebelde pero sepulus no tuvo espacio para detenerlo el juego está a punto de comenzar dijeron Barty Hop y Serpres si tienes algo que decirle al guerrero llamado Cedric Diggory hazlo lo antes posible para evitar problemas más adelante y él morirá es demasiado tarde en el laberinto Serpres frunció el ceño ¿ya se has fijado la hora del juego? 24 de junio el tiempo vuela en un abrir y cerrar de ojos Serpres fue a ver a Cedric varias veces a lo largo del camino pero después de dudar siempre durante mucho tiempo no pudo decirle nada a veces las palabras simplistas no funcionan cuando conoces a alguien demasiado abierto y honesto al igual que cuando Serpres miró sinceramente la cara sonriente de Cedric no pudo abrir los ojos y decir mentiras por lo que concertó citas a medias con Cedric más de una docena de veces hemos estado haciendo ejercicios matutinos juntos durante casi dos meses y hemos ganado varios kilos Segles pensó que sería bueno estar un poco más gordo después de todo tenía carne en la cara por lo que no se parecía tanto horrible al pequeño Barty también le parece bastante bueno y dice que si fuera un poco más gordo la cintura de Surples luciría mejor y sería más cómodo sostenerlo si de verdad no puedes decir nada ¿por qué no te quedas mirando en el laberinto? el pequeño Barty no entendía las innumerables indecisiones de Serples después de todo este tipo era capaz de echar a su propio padre a los perros hijo obediente ¿pero qué es lo que no puedes decir? Seculus sintió que no podía explicárselo por lo que simplemente no quiso explicarlo iré al laberinto y lo miraré más de cerca está bien Barty J.R. se encogió de hombros mientras sepas qué hacer de todos modos ya he organizado lo que puedo hacer el cáliz de fuego ya es una llave de puerta siempre que toques el cáliz de fuego serás teletransportado a Gundam inmediatamente una antigua casa especial yo esperaré al señor no tener lugar designado cuando descubra que su marca de mortífago está caliente y que Ridley ha resucitado con éxito me entregará el diario respondió Serpulus incluso si no tienes éxito ya has decidido recuperar el diario pase lo que pase ¿verdad? el pequeño Barty miró a Serpulus recuerda cuidar el cuerpo no haré esto a menos que sea absolutamente necesario resoplo Serpulus no tengo ningún interés en matar gente casualmente eso es porque no has matado lo suficiente lo corrigió el pequeño Barty cuando se acumulen las vidas en tus manos descubrirás que matar a una persona no es diferente que matar a un pollo o a un perro son todos iguales es solo un trozo de carne no puedo levantarme y morderte no es una metáfora apropiada pero Serpulus no puede negar que Barty jota r tiene razón ¿y si no tiene éxito? preguntó de repente Serpulus ¿y si Harry tiene éxito y regresa? el pequeño Barty se arremangó y le mostró a Kipres las tenues marcas de los mortífados en sus brazos puedo decir si tiene éxito pero si Harry Potter regresa lo mataré matar gente ante los ojos de Dumbledore Serpulus frunció el ceño otra vez esto es demasiado peligroso nunca he hecho nada que no sea peligroso desde que emprendí este camino nunca he podido conseguir la aprobación de mi padre maté a mi madre que me amaba yo personalmente maté al elfo doméstico Sparkle que fue tan bueno conmigo vida los diez mejores años de mi vida han transcurrido en confusión mi vida mi vida no tiene valor el pequeño Barty reaccionó con calma a las palabras de Seples no pasa nada si muero no puedes decir eso reflexionó Seples y habló lentamente tienes que vivir aunque seas un psicópata y un psicópata incontrolado el tiempo que pase contigo no puede considerarse infeliz no tengo muchos amigos pero tú eres uno de ellos vaya es realmente raro oírte decir algo repugnante se rió el pequeño Barty y se dejó caer en la silla pensé que me odiabas Sepulus levantó una ceja bueno ya que lo has dicho si todo va bien y yo vivo y tú vives te contaré un secreto los ojos del pequeño Barty se iluminaron de nuevo de hecho si ignoramos sus ocasionales locuras realmente se siente como un adolescente el tiempo que estuvo atrapado en casa aturdido se detuvo ante él le robaron más de 10 años de su tiempo pero todavía tiene un par de ojos brillantes ojos que están bastante interesados en todo pon el collar con traslador que te di dijo Sercles al fin si tú vives y yo vivo iré a buscarte y descubriré este secreto estabas de acuerdo está acordado no estábamos de acuerdo Secle se quedó allí inmóvil sin expresión alguna mientras el bullicio que lo rodeaba se amplificaba infinitamente sentía que se le hinchaban los timpanos y que su corazón estaba vacío y presa del pánico como si estuviera cayendo infinitamente y no supiera dónde iba a caer no está acordado él recuperó el diario aunque Tom estaba muy débil su vida no corría peligro Cedric quedó inconsciente en el laberinto y no pudo llegar al final Fleur fue derribado por Crum y él derribó a Crum nuevamente una mariposa mágica fue utilizada entre espinas para guiar a Ari hasta el cáliz de fuego observó a Ari extender tentativamente la mano y sostener el cáliz de fuego y al segundo siguiente desapareció junto con el cáliz de fuego salió del laberinto sin vacilar y esperó al señor Not en el lugar indicado el éxtasis en el rostro del señor Not no se pudo ocultar pero Sercles le dijo algunas palabras al señor Not que no se alejara demasiado calmó y le entregó el diario de Tom a Sercles Sercles regresó inmediatamente al dormitorio y pasó un tiempo con Tom a quien no había visto desde hacía mucho tiempo Tom estaba muy débil pero todavía estaba de buen ánimo habló con Sercles sobre los días en que Ridle lo tenía sujeto y estaba bastante orgulloso de decirle a Sercles que había tenido con Ridle cuando Ridle no estaba prestando atención ha logrado una conexión del alma y a veces incluso se ha conectado accidentalmente con la cabeza de Harry Potter aunque no sé por qué existe tal cosa sobre Harry Potter pero gracias a él también te vi en sus ojos unas cuantas veces aunque no muchas Tom sonrió cansado pero feliz pero aún así consuelate con ello es muy difícil aferrarse y no es fácil vivir en la oscuridad pero saber que estás pensando en formas de sacarme de ahí me da motivación nuevamente séculos simplemente se sintió triste también hay una ganancia inesperada he descubierto que es el horrocrux terrible ya no tengo que buscarlo más podemos ocuparnos de ello de forma específica el Ridle Kid 16 años que mataste en aquel entonces el diario de Ju es un horrocrux Tom miró a Seculus repentinamente un poco inseguro te he contado sobre esto he estado lejos de ti por mucho tiempo y siento que no puedo recordar algunas cosas Serpres abrió la boca para decir algo pero de repente alguien llamó a la puerta de su dormitorio ¿quién es? preguntó Serples alzando la voz y Tom inmediatamente se metió en el diario para esconderse yo se escuchó una voz familiar era el profesor Slape parado en la puerta Secle estuvo la intuición de que el visitante era malvado así que después de dudar por un momento metió el diario de Tom y Julian a Tasa en sus brazos los soldados venían a tapar el agua y la tierra aunque la intuición de Serples le decía que no sería nada bueno mientras Natasa y Tom estuvieran a su lado podría escapar es una lástima que las cosas en su dormitorio encontraré una manera de conseguir que Teodore ayude a enviarlas lejos en el futuro ya estoy aquí profesor Serples se acercó y abrió la puerta con una mirada de buen estudiante y de buen comportamiento en su rostro es muy tarde ¿qué puedo hacer? el profesor Slape miró a Serples y lentamente negó con la cabeza ¿Dumbledore quiere verte? Serples sintió que su corazón comenzaba a hundirse pero aún pudo mantener una sonrisa en su rostro está bien entonces me pondré un abrigo y vendré no es necesario el profesor Slape negó con la cabeza su expresión parecía un poco complicada se quitó la capa negra y cubrió a Sebulus vete ahora el corazón de Serples cayó al suelo el profesor Slape no sería tan duro con él ¿sabes una cosa? pequeño Barty ¿cómo está? pero Sebulus no podía preguntar nada solo podía sonreír y seguir obedientemente al profesor Slape se hizo el silencio y Sebulus siguió al profesor Slape pronto se dio cuenta de que el camino por el que caminaban no era el camino a la oficina del director sino la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras y la oficina de Barty Jobta R el corazón de Sebulus se encogió antes de empujar la puerta de apertura el profesor Slape de repente se detuvo y luego puso su mano sobre el hombro de Serpreus Secles estaba seguro de que ese momento era real levantó la mirada sin expresión y vio la luz tenue en los ojos del profesor Slape no tengas miedo Sebulus escuchó al profesor Slape decir yo soy tu maestro y siempre te protegeré la puerta se abrió e innumerables sus rostros se giraron para mirar a Sebulus y al final del camino rodeado de sus rostros estaba Barty Crouch Jobta R quien estaba atado a una silla con un hechizo vinculante con la cabeza colgando hubo un débil destello de luz que iluminó brillante y tenuemente el suelo el destello picó en los ojos de Serples es ese collar de plata un collar de plata sin valor con un colgante de piedra preciosa ahora el collar se rompió y la gema se cayó del marco que lo sostenía y se hizo ángicos estás aquí Serples la voz de Dumbledore despertó a Serples y se obligó a apartar la mirada del suelo y mirar el rostro del anciano de Barba Gris estoy aquí Serples escuchó su propia voz y de repente sintió que la voz que emitía era muy extraña tiene algo que preguntarme director había mucha gente parada en la oficina que no era demasiado grande el profesor Snape estaba detrás de Sepulus la profesora Mkgonagall frunció los labios con fuerza Ludo Bagman estaba en pánico y no sabía dónde poner las manos y el ministro de magia Fudge estaba moviendo las comisuras de la boca y la nariz Harry quien fue abrazado por Sirius con una cara llena de pánico y el profesor Moody el verdadero profesor Moody quien estaba apoyado en la pared a un lado sus ojos mágicos girando y mirando a su alrededor usando Sepulus de la cabeza a los pies el pequeño Barty no levantó la cabeza se quedó sentado en la silla inmóvil no es nada grave Dumbledore dijo suavemente de repente descubrí que Alastor en quien siempre había confiado profundamente en realidad había sido personificado por un mortífago inteligente y reflexivo que todos creían muerto hacía mucho tiempo un semestre y esto hizo que algunos de mis juicios originales necesitaran ser cambiados Sepulus lo miró en silencio si nos apresuramos ahora cuáles son las posibilidades de tomar al pequeño Barty y salir a través del traslador Serpreus pensó para sí mismo está un poco lejos de Barty J.R. necesita acercarse acercarse solo tal vez acercarse quédate ahí la voz de Dumbledore era ligera sus ojos clavados firmemente a Severus en el lugar Severus dame el Veritaserum en ese momento el pequeño Barty levantó lentamente la cabeza miró a la multitud a las distintas expresiones y miradas y sus ojos se posaron suavemente en seples Serpreus sonrió cuando lo vio Dumbledore vertió toda la botella de Veritaserum en la boca de Barty levantó la cara del pequeño Barty y lo obligó a tragar después de asegurarse de que no podía resistirse el pequeño Barty escuchas que hola lengua tiene un sabor horrible ¿no puedes agregarle algo dulce? su rostro estaba lleno de indiferencia y la sonrisa nunca desapareció de las comisuras de su boca después de esperar en silencio durante unos minutos Dumbledore se aclaró la garganta te voy a hacer una pregunta Barty J.R Dumbledore ignoró las palabras de Barty J.R ¿puedes oírme? ¿puedes oírlo? los párpados del pequeño Barty se movieron un par de veces y susurró ¿responderás mis preguntas con sinceridad y te asegurarás de que sé lo que quiero saber? lo haré entonces quiero que nos cuentes dijo Dumbledore suavemente ¿por qué estás aquí y cómo escapaste de Azkaban? el pequeño Barty volvió a sonreír oh quiero agradecerle a mi buen padre aunque no quiero admitirlo él ama a mi madre aunque nunca me ama ama a mi madre siempre he tratado de negarlo porque si mi padre ni siquiera ama a mi madre entonces tiene sentido que no me ame a mí me haría menos patético estaba sonriendo aunque su sonrisa era muy fea dijo casualmente como escapó que robó una varita y mató a su elfo doméstico Winky en la copa mundial de Kidditch que encontró a su amo que se coló en Hogwarts con el propósito de resucitar a su amo dijo que estaba muy contento con la última etapa se acercó al profesor Snape y le dijo ¿sientes que tu marca está buena? mayor el maestro ha regresado algo importante va a suceder después de terminar de hablar se rió tan fuerte que no pudo evitarlo pero la expresión del profesor Snape no cambió ahora que hemos resuelto este asunto todavía tengo algo que preguntarte Dumbledore se dirigía a Barty J.R. pero sus ojos miraban directamente a Sepples todos los demás lo miraban se podía ver que sus ojos miraban a Sepples quiero preguntarte ¿hay alguien contigo durante este tiempo cuando realmente te estás mudando a Hogwarts? la pregunta estaba implícita pero por su mirada directa era casi obvio que estaba preguntando si su compañero en Hogwarts era Seppulus no dijo Barty J.R. después de unos segundos de silencio Veritaserum no es una poción completamente irresistible siempre y cuando estés lo suficientemente decidido y seas capaz de soportar el tremendo dolor que causan las mentiras Sepples miró a Barty J.R. que todavía estaba sonriendo me duele mucho Seppulus pensó me duele mucho ¿por qué te ríes? estás realmente enfermo mental y un poco enfermo ¿verdad? es así Dumbledore asintió bien déjame cambiar la pregunta a otra si Sepples Sepples Grindelwald participó en tus acciones y te brindó ayuda este es un problema completo e irreversible la mano de Seppreus sufrió un espasmo incontrolable y luego se movió ligeramente intentando tocar la varita en sus brazos pero la mano del profesor Slape cayó sobre el hombro de Seppreus y él usó algo de fuerza Sepples hizo una pausa y bajó la mano el profesor Slape nunca le haría daño Seppreus bajó la mirada y pensó ¿cuál es el peor escenario posible? ¿en Azkaban? entonces entra Seppreus bajó la mirada Sirius puede salir y él también su forma animada es mucho más pequeña que la de Sirius y puede que no sea imposible escabullirse por el agua del mar fuera de Azkaban ¿qué pasa con el diario de Tom? no se dañará si se moja en agua pero después de todo es un objeto mágico por lo que no debería romperse fácilmente ya estaba pensando en lo que harías y entraba en Azkaban cuando de repente escuchó a Barty J.R. estallar en una risa enorme casi aterradora no siempre he estado solo murmuró nunca te he amado de repente levantó la cabeza y una lágrima le corrió por el rabillo del ojo pero él seguía sonriendo se rió y se mordió la lengua el señor oscuro ha sido ha sido resucitado y todos ustedes serán castigados todos ustedes morirán su voz se apagó pero rugió con todas sus fuerzas la sangre brotó de su boca y se extendió por todas partes tiñendo de rojo su ropa estaba por todas partes por todas partes todas eran rojas y las espinas le recordaron a Sepulus las rosas sin marchitar que el pequeño Barty había metido en su casa las rosas aún no se han marchitado ¿quieres que la próxima vez vaya a recogerlas al jardín de la señora Romestad? ha vuelto ha vuelto ven al infierno conmigo deberíamos ir todos juntos al infierno detén el sangrado detén el sangrado Dumbledore se apresuró y sujetó con fuerza el cuello de Barty cuídalo no dejes que se ahogue con su propia sangre y Barty Hopta R luchaba locamente incluso se liberó de la mano de Dumbledore y tiró el taburete con él estuvo hecho un lío por un momento y se podía escuchar a Barty Hopta R mordiéndose la lengua se pudo escuchar el sonido de alguien intentando exprimir más sangre el extraño rugido de Dumbledore y el grito de Fugge está loco está diciendo tonterías ¿dónde está el dementor? llama al dementor hazlo callar no podemos dejar no podemos dejar que muera él es el único que conoce la historia Fugge deja que tu gente salga mátame ven y mátame si puedes caos serples escuchó estos sonidos caóticos y sintió que todo no tenía nada que ver con él él entendió el secreto que el pequeño Barty quería contarle la verdad de un mentiroso el corazón de un loco lo que usted pensaba que eran bromas y tomaduras de pelo en realidad se fueron mezclando poco a poco a medida que su corazón se aplastaba y se derretía tengo miedo de que lo sepas pero también tengo miedo de que realmente no sepas nada no mueras séculos pensó si mueres parecerá que no puedo conservar nada después de que mueras sécles sintió que temblaba incontrolablemente y el profesor es la p enderezó firmemente los hombros de sécles tranquilízate dijo el profesor es la p suavemente en el oído de ser preús soltó a sépulus se acercó y sacó la poción de su cintura dumbledore aquí hay una poción curativa dásela a beber antes de preguntar la poción fue derramada pero no tuvo efecto por el contrario el pequeño Barty luchó frenéticamente y se detuvo lentamente hasta que finalmente se quedó en silencio e inmóvil severus dumbledore miró al profesor es la p con un tono frío tenía sangre en las manos y en la barba lo que le daba un aspecto especialmente aterrador el profesor es la p levantó la botella en su mano y pareció darse cuenta de repente oh es la poción del infierno viviente tal vez cambió mi poción también perdí mucha poción multijugos en mi oficina los materiales y las algas probablemente fueron hechos por él fue un accidente ¿cuándo despertará? preguntó dumbledore solemnemente ¿dos meses? esta es una versión mejorada de la poción del infierno viviente dijo el profesor es la p con calma mis pociones siempre son muy efectivas no creo que sea necesario esperar a que despierte se apresuró a decir Ludo Bagman Crouch segundo estaba loco en aquel entonces y ahora creo que solo estaba diciendo tonterías para causar conmoción llévalo a Azkaben solo deja que el dementor le dé un beso cállate Bagman lo interrumpió dumbledore con frialdad envía al pequeño Barty a San Mungo dentro de dos meses cuando despierte quiero volver a hablar con él caos la escena que estaba a punto de ser revelada fue interrumpida por Barty mordiéndose la lengua y la poción multijugos del profesor Slapé terminando apresuradamente y como una farsa a Sepples le resultaba difícil describir cómo lo miraban las personas que lo rodeaban todo lo que sabía era que le dolía tanto el estómago que tenía fuerzas para mantenerse en pie casi exclusivamente gracias a la mano del profesor Slapé sobre su hombro el profesor Slapé lo estaba ayudando de lo contrario no habría sido necesario que le echara una botella de decocción del infierno viviente al pequeño Barty y lo dejara dormir durante dos meses podría haberlo curado y luego haber dejado que Dumbledore continuara con el juicio el profesor Slapé lo llevó de regreso a su oficina ¿qué está pasando? dijo el profesor Slapé después de colocar la primera barra en la puerta de la oficina Sepulus frunció los labios con fuerza y no dijo nada ¿qué no puedes decirme? el profesor Slapé estaba un poco enojado pensando que ya había peleado con Dumbledore para protegerte ¿por qué sigues aquí fingiendo estar mudo conmigo? y levantó la mano la cosa quería golpear a Sepulus en la cabeza pero al ver el estado perdido de Sepulus no pudo soportarlo dime solo estás tratando de contenerte para no enfermarte y esperar que alguien pueda salvarte la actitud del profesor Slapé era rara y más suave aunque todavía era feroz a oídos de los demás Segles no era nadie más lo escuchó por lo que levantó la mirada y rápidamente la bajó es mi culpa frunció los labios y pronunció dos palabras pero se negó a repetirlas por supuesto que es su culpa no pensó demasiado ya había pensado que Barty Hopta R estaría en peligro si Harry Potter regresaba con éxito debería dejar que Barty Hopta R se vaya rápidamente no importa si Harry Potter muere o no deja que el pequeño Barty huya rápidamente se confió demasiado pensando que una llave de la puerta le daría tranquilidad y que el pequeño Barty podría escapar y eso pero luego el precio fue descubrir que estaba equivocado y que nadie podía protegerlo pudo quedarse con Natasha y Tom porque Ridley necesitaba que hiciera algo si Ridley lo hubiera necesitado habría perdido a Natasha y Tom hace mucho tiempo ¿por qué no aprendió tantas cosas? todo es culpa suya es porque es demasiado débil Natasha se acurrucó en los brazos de Seculus sintió con sensibilidad que la temperatura corporal de Seples había aumentado mucho debido a sus altibajos emocionales se subió con fuerza y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Seples tratando de actuar como un apoyo efecto refrescante entonces entonces ella y el profesor Snape hicieron contacto visual Natasha pensó por un momento y sintió que ese era un profesor al que Serples respetaba mucho luego abrió la boca para mostrar amistad Snape miró los colmillos de Natasha y se quedó sin palabras por un momento ¿qué vas a hacer? el profesor Snape finalmente cambió su pregunta solo tienes dos meses y es posible que solo tengas una oportunidad de actuar Séculus todavía se negaba a hablar Dumbledore no despertará a la fuerza al pequeño Barty tiene miedo de que si añado algo más a la poción matará a la persona en su lugar tienes dos meses pero debes darte prisa prepara tus contramedidas dos meses no es mucho tiempo Serpreus finalmente levantó la cabeza de nuevo miró al profesor Snape la poción del olvido ¿quieres que olvide lo que hizo? el profesor Snape levantó una ceja que olvide lo que hizo después de escapar del control del señor Crouch lo que sucedió en los últimos seis meses la voz de Serpulus era suave y ligeramente seca estará bien si lo olvida quiere salvarle la vida el profesor Snape frunció el ceño lo más seguro es que muera las pociones y los hechizos expirarán algún día pero los muertos siempre traen variables es mi culpa Sépulus frunció los labios otra vez por favor profesor ayúdeme de nuevo el profesor Snape guardó silencio siempre le había gustado el niño Sépulus era sensato dispuesto a aprender talentoso sensato y sabía cómo avanzar y retroceder aunque su ocasional cautela y baja autoestima estaban bien disimuladas Snape siempre podía ver algo de sí mismo en él la sombra del pasado viene había pasado por muchas dificultades y desvíos en el camino así que cuando vi a Serpulus no pude evitar decirle algunas palabras para evitar que otros niños cayeran en el camino pero ¿por qué se cayó cuando no estaba mirando? a mí también me cayó uno grande ¿cuándo ocurrió? le preguntó el profesor Snape y ya sabe quién ¿cuándo ocurrió? ha pasado mucho tiempo dijo Sépulus bajando la cabeza y vagamente ¿alguna vez has matado a alguien? preguntó nervioso el profesor Snape Barty Crouch tras un momento de vacilación Serpriz sólo informó un hombre la visión del profesor Snape se oscureció y le tomó un largo tiempo antes de apretar los dientes y decir ¿dónde está el cuerpo? el pequeño Barty lo tomó para alimentar al perro y no sé dónde lo arrojó Serpriz miró la expresión del profesor Snape que era realmente mala y agregó avergonzado no lo alimenté directamente y se convirtió en un perro grande huesos la expresión del profesor Snape no mejoró mucho tú sintió que sus ojos se oscurecían tú te daré la medicina y puedes encontrar una manera de ir al ala del hospital y dársela después de exhalar y sentirse más calmado el profesor Snape todavía no pudo resistirse a darle una palmada en la cabeza a Serpriz no te metas más en este tipo de cosas ¿me oyes? si me entero te romperé la varita y te encerraré en el callejón de la espada de las arañas Serpriz levantó la cabeza sin comprender callejón de Spider-End mi casa dijo enojado el profesor Snape vuelve a tu dormitorio pero dicho esto todavía cargó a Sepulis y lo envió de regreso a la mazmorra donde estaba el salón de Slytherin no pienses tan alocadamente Snape no pudo soportarlo después de mirar a Sepulis que mantenía los labios fruncidos pronto serán vacaciones ve a hablar con tu padre adoptivo él te escuchará Sepulis se sintió aturdido agradeció al profesor Snape y caminó de regreso al dormitorio con pasos pesados casi tan pronto como regresó y cerró la puerta Serpriz cayó al suelo se cubrió la cara la presencia del pequeño Barty es más fuerte en el dormitorio hay rosas que él arrancó por todos lados los bocadillos favoritos del pequeño Barty amontonados en un desorden un armario lleno de cosas que él regaló y una manzana de zafiro junto a la cama malditas manzanas de zafiro se sintió muy enojado pensando cómo podría Barty J.R. romper su promesa y volver a estar juntos como lo había prometido antes de que comenzara el juego por la mañana incluso se preguntó si quería comprar dos vasos de whisky de fuego por la noche para disfrutar de la vida estuvo bien esta mañana solo han pasado unas pocas horas solo han pasado unas pocas horas Tom salió flotando del diario y le dio un suave abrazo a Serpress estaba tan débil que ese abrazo no parecía real en absoluto solo pudo esforzarse por cerrar las yemas de sus dedos y estiró la mano para tocar suavemente el rostro de Seculus no llores es tan desgarrador